Las emociones de la serie del rey continúan y se viven mejor en Home Run Azteca. Los pericos de Puebla hicieron valer su localía en el estadio Hermano Cerdán y se quedaron con la victoria 8-2 sobre los algodoneros de Unión Laguna. La novena poblana rompió una racha de cinco derrotas ante los algodoneros y quieren volver a pegar esta noche para mantenerse con vida en la serie del rey. Ya comienza el juego 4 entre algodoneros y pericos por Home Run Azteca. La serie del rey 2023 entre los algodoneros de Unión Laguna y los pericos de Puebla ha llegado al estadio Hermano Cerdán, también conocido como el Nido Verde. Vamos a conocer más de este importante recinto. El estadio fue inaugurado el 16 de junio de 1973 y fue obra del arquitecto Guillermo Bianchini. La historia señala que se inspiró en el Dodger Stadium para hacer este parque de pelotas. Aquí han jugado en diferentes épocas los Ángeles de Puebla, los Ángeles Negros de Puebla, los Tigres de la Angelópolis y por supuesto los Pericos de Puebla. En el 2022 fue inaugurado un monumental mural del artista Jesiuca Inclán Aqua en el que se recrea el terreno del estadio, invadido por aves y un bateador. Además, hay cinco pelotas que tienen los años 1925, 1963, 1979, 1986 y 2016. Años en los que se han dado los cinco campeonatos. Este parque es uno de los que tiene el césped de mejor calidad en toda la liga mexicana de béisbol. Nos cuentan que su semilla es traída de los Estados Unidos y por eso parece como una verdadera alfombra. Pero uno de los temas que siempre está en la conversación son sus semitas, un verdadero deleite al paladar. Ya con 50 años de servicio, tiene capacidad para 9,723 aficionados y se pronostican llenos en esta serie del Rey. En el estadio Hermano Cerdán, casa de los Pericos de Puebla. ¿Qué tal amigos de Come Run Azteca? Yo ya estoy instalado acá en el parque de los hermanos Cerdán con la porra de San Antonio. ¿Cuántos años de apoyar a los Pericos? 65 años ininterrumpidos, gracias a Dios. Oiga, y haciendo mucho ruido para buscar, liberar la balanza. Claro que sí, este es un gran equipo, es una gran liga. Esperamos llevarnos la victoria y llevarnos al campeonato. Y por acá, señor, ¿cómo se llama y cuál es su pronóstico de este partido? Mi nombre es Gustavo Sánchez y mi pronóstico de este partido a favor de los Pericos. Yo sigo que van a ganar 6-2 los Pericos, pero ahora van a ganar. Pues ahí está el mensaje, amigos de Come Run Azteca. Vamos a cantar el play ball en este cuarto de la serie. Regreso con ustedes. Ya lo escuchaste, muy buenas tardes. Estamos listos para ir al juego número 4 en vivo desde el estadio hermano Cerdán de Puebla. La serie 2 a 1 la está ganando Algodoneros, pero ya Perico respondió, despertó anoche. En una jornada mala para el cuadro visitante. Aquí estamos. Te saludamos Rafa Yala, Iván Alfiantone Rosique y Rodrigo Ornelas, que está en el estadio hermano Cerdán allá en Puebla. ¿Cómo estás, Rafita? Mi Toño, un saludo para todos los amigos. Bienvenidos a Home Run Azteca, la nueva manera de ver el deporte de las inteligencias. Ahí están las tarjetas de sus servidores. Mi Toño que anda reclutando nuevos talentos para Benjamín, es creador de la tercera filosófica. Entre otras, la cuarta coctelera es realmente su pasión. Y además hoy traigo la octava de los jerseys. La octava de los equipos insólitos también. Eso es bueno. Y su servilleta, ya lo saben, de Mercy Town para el Mundo. Mamba Lover desde la cuna, siempre de Black Mamba, siempre de Kobe Bryant. Y padrino de la doble R en esta ocasión, trabajando con el rector de la Universidad Tecnológica de la Adrenalina. Es correcto, aquí estamos listos para contarte esta gran historia. Ha sido una semana fabulosa. Orden al VAT, escuchemos. Ahí está el line-up por parte de la escuadra. Para visitante, ahí los vemos repitiendo este fantástico, maravilloso uniforme. Hablando de cábalas, Toño, algodoneros que prácticamente no se había olvidado de su uniforme negro. Con este uniforme negro que le fue tan bien. Pericos decide arrebatárselo en el juego tres. ¿Y quién se quedó con el juego tres? Para los que dicen que las cábalas no juegan. Lo iba a decir ayer cuando estábamos viendo la debacle del equipo de algodoneros. Aquí está la defensiva con Dani Ortiz, Leo Germán y Peter O'Brien en los jardines. Están Kivitz, Adames, Leiva y Guzmán en el cuadro. Y la batería del equipo de Puebla que hoy sale empatar la serie a cambiar la historia. Rudy Acosta, el de Ciudad Obregón, Sonora. Y en la receptoría, el de Tijuana, Juan Kirk. Al en Córdoba ya se acerca la caja de bateo. La charla inicial con el umpire principal. Así es que quédate con nosotros, Pericos contra Unión Laguna. Mario Villavicencio, siete temporadas LMB. Gustavo Peña, cuatro temporadas LMB. Armando Silvas, siete temporadas LMB. Vicente Madero, trece temporadas LMB. Alan Izaguirre Valdés, doce temporadas LMB. Michael Salazar Carrasco, once temporadas LMB. Y todo listo, se canta la voz del plebol. Aquí viene a soltar la bola. Primer lanzamiento de Rudy Acosta. Lo decías bien, Rafita Ayala. Estuvo jugando de negro prácticamente toda la postemporada Unión Laguna. Roletazo de Córdoba, levanta. Muy bien, allá Cris Adames. Y sacan en primera Córdoba. Completa la jugada Miguel Guzmán. Hay uno fuera. Uno fuera apenas después de tres lanzamientos. Jugando sin ningún problema ahí, cortando en las paradas cortas. Metiéndose en el viaje de la pelota prácticamente al bote pronto. Y ahí está resolviendo con el Newman Descarra. Hay movimientos en el line-up, en la defensiva, por parte de los algodoneros de Unión Laguna. Se mueven dos elementos. En las paradas cortas, Jeremia Muno, que suple a Fabián Campoy. Y el bateador designado será Adrián Tobalín, en lugar de Dine Bares, que va a la receptoría. Sí, luego de la debacle de anoche. Unión Laguna, ayer muy lejos de su mejor versión. Sus pitchers dieron doce bases por bolas, doce bases por bolas. Cometieron tres errores. Pero el béisbol siempre da la oportunidad de revancha. J.J. Muno, el de Torrance, California. Le canta en el strike. Ayer comenzó como suplente. Había traído, al parecer, algún tema ahí muscular. Jugó Fabián Campoy. Y terminó entrando como bateador emergente J.J. Muno. Y se quedó en las paradas cortas. Viene Rudy Acosta. El de Ciudad Obregón con la recta arriba, 83 millas. Y lo que decíamos de los uniformes. Puebla llegó a casa y dijo al negro, aquí lo uso yo. Así es que vete buscando otro atuendo. Y atención, batazo, bien colocado. Pica o no, pica. Qué bien Peter O'Brien. No, se lanza la pelota. Termina cayendo. Doblete espectacular de J.J. Muno. A pesar del esfuerzo de Peter O'Brien, termina llegando Leo Germán. Así es que tenemos el primer imparable de la noche. Se lanzó como Superman Peter O'Brien. Parecía que se quedaba con esa bola. Puebla pasó muy cerca, pero al final se impone la física y J.J. Muno está en segunda. Respondiendo el parador en corto del equipo lagunero. Parecía que el jardín derecho de los pericos de Puebla podía quedarse con esa bola. Pero finalmente pica y termina siendo doblete. Muy bien lo de J.J. Muno. Prendió ahí un lanzamiento ligeramente arriba de Rodi Acosta. Así es que esto arranca sabroso. Y si algo necesita Unión Laguna luego de la fatídica noche de ayer, es empezar timbrando la registradora. Tercero en el orden es Nick Torres. Así es que quédate con nosotros. Un saludo a toda la gente que se ha estado emocionando con Hamron Azteca con esta Serie del Rey. Vamos a ver si puede salir del problema con hombre en posición anotadora, Rudy Acosta, que tiene 31 años de edad. Pasó varias temporadas jugando con Guerreros de Oaxaca del 2014 al 2022. Y ahora defendiendo la franela de los pericos de Puebla. No andaba tan lejos. Ciudades donde hay mucho intercambio. Puebla y Oaxaca. Ahí el piconazo que aguanta muy bien. Juan Kirch. No hay strike. Pero tenemos por delante una gran jornada. Gracias, insisto, a toda la gente que está sintonizándonos. Muchos compañeros también. Periodistas, prensa especializada. Realizada del béisbol mexicano en todas las plazas. Dos bolas y un strike. Viene para la goma Rudy Swinger de Nick Torres. Y ya lo tienen dos y dos. Fíjate, curiosamente, ayer que amenazaba con llover. De hecho, comenzó chispeando. El estadio estaba lleno desde 20 minutos antes. Ahorita, como se nota que sí es un diábil y que obviamente la gente viene saliendo de la chamba. Pero llegarán, mira J.J. Muno. Ahí con la señal para el dog out. Cuenta para J.J. Un strike y lo ponchó. Se impone el abridor de los pericos para conseguir el segundo out de la primera entrada. Así regresan a la caseta Nick Torres. Y ya hay dos fuera. Importante ponche del pitcher abridor de pericos contra uno de los jugadores más importantes a la ofensiva en esta postemporada por parte de los algodoneros. Y bueno, ahí está poniendo el segundo out en la pizarra. Vamos a ver si ahora puede sacar el tercero contra otro de los que han sido muy importantes, sobre todo en esta serie del Rey como Jonathan Villar. El experimentado tercera base, el de la Vega República Dominicana, del lado de los zurdos. Derecho contra zurdo, le hace swing al primer lanzamiento. Pelota machucada que se va a incrustar allá en el dog out de los pericos. ¿Cómo cambió el ambiente además? Sí se percibe cómo se vive el béisbol en el norte del país, en la comarca Lagunera y cómo se vive acá en el sur al final. Cada región, cada comunidad tiene su manera particular de vivir el juego. Viene Rudy con ese rompiente que se queda abajo y adentro. Y también cómo cambió el ambiente luego de la victoria de ayer en Puebla. La gente que estaba un poco desilusionada, ayer volvió a creer y ahora tienen muchas chances de volverse a meter en esta serie del Rey. Sergio Marcastelon buscando su primer campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol como manager. Ya fue subcampeón con Guerreros de Oaxaca, se quedó muy cerca. Pero ya logró el primer objetivo, recuperar al equipo luego de los dos descalabros. Hena de Torreón, swing salvaje, pero la pelota se va en diagonal a las tribunas o tal vez hasta la calle. Jugar sin error, pichar sin dar bases por bolas de manera dramática como sucedió ayer. Es el objetivo. Ayer no es que Puebla pegara tantos imparables, sino que le regalaron 12 bases por bolas. Un golpeado y tres errores, uno de ellos de escándalo. Rudy, una bola y dos strikes. Viene swing strike y también lo ponchó. Así responde el abridor en casa. Así lanza Rudy Acosta del Ciudad Obregón Sonora para despachar, para ponchar a tercero y cuarto en el orden. Se queda JJ Muno en base. Vienen a batear los pericos. En el cracker se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina. El viernes, a las 7 de la noche, Mazatlán Cruz Azul. A las 9 de la noche, Tijuana Toluca por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Germel, en vivo por todos los canales de TV Azteca. Acompaña a Guardiorende Book. 18 mujeres y 18 hombres buscarán cumplir su sueño de jugar en primera división. Con su talento evitarán la eliminación. Al final, una mujer y un hombre ganarán un contrato con el Mazatlán FC. Debut, estreno, 22 de septiembre, a las 6 de la tarde, por Azteca 7. Regresamos a Home Run Azteca. Inició el cuarto juego de la Serie del Rey. De esta manera, Allen Córdoba, que ha sido un jugador importantísimo para los algodoneros. Terminó dando este rodadito que terminó en los terrenos de Cristian Adames, que conectó con Miguel Guzmán. Y de esta manera sacaba el primer out, para posteriormente ver el gran trabajo del pitcher abridor de los pericos. Que iba a terminar con este batazo de J.J. Muno, que iba a ser imparable. Llegaba a segunda base y posteriormente vendrían los dos ponches. Primero a Nick Torres, de esta manera, y después a Jonathan Villar. Viene Luis Gámez, mi querido Rafa, para abrir la baja de la primera. En el centro del diamante, Luis Gámez. Ahí está en la parte, en la recta final de su ritual, esperando tener una buena actuación. El día de ayer, ya lo decía Toño, los pericos no es que se hayan llenado de madera. Simple y sencillamente aprovecharon los errores. De escándalo algunos de ellos y la inconsistencia por parte del picheo. Terminaron con ocho lanzadores el día de ayer. Los algodoneros de Unión Laguna van a tratar de que ahora, cuando menos su abridor, les regale unas cinco entradas de calidad. Por lo pronto, ahí está el derecho desde el centro del diamante. Vámonos recio con esta parte baja del primer episodio. Por parte de los emplumados, Miguel Guzmán, el inicialista. Un porcentaje de escándalo en esta serie del Rey. Y bastante efectivo ha lucido. Y veíamos ahorita, precisamente en la parte alta del primer episodio, se perfila para tocar. Trata de sorprenderlos. Y parece ser que se va afuera. Bien defendido por parte de Escarra, que le cortó el camino. Y de esta manera está consiguiendo el primer abro. Le sobró fuerza al toque de pelota. Muy bien colocado. No alcanzó a amortiguar bien el viaje de la bola. Y por eso llegó como un rodado. Más rápido de lo que él hubiera querido a las manos del primera base. Ahorita en la parte alta de la primera entrada, se quiso ir largo. Con swing largos, precisamente, los algodoneros. A diferencia de los pericos que arrancan tocando. Así se para la defensiva por parte de la visita con Villar, Muno, Lara, Escarra. Este es el infil. Lo decíamos Muno. Reemplazando a Fabián Campoy. Que se queda en la banca. Gámez y Nevares. Di Nevares que toma el lugar de Alex Flores. Y lo comentamos con Toño. No sé si la decisión es nada más por el bateo. Que está luciendo mucho más Nevares. O tiene que ver algo con la decisión de ayer del error escalofriante. Que se tuvo a mitad de juego cuando se deshizo de la pelota el lanzador. Y ahí entró una carrera. Sí, fue una situación de escándalo. Vemos el jersey de la suerte que ya mostró J.J. Muno. Luego de pegar el doblete. Es lo que decíamos del jersey negro. Todos se lo están peleando. Fíjate. Es muy interesante. Y ahora encuentro la declaración de Sergio Omar Gastelum. Con respecto a eso decía. El béisbol es físico pero también es técnico y también es mental. Tenemos que aprovechar, romper toda inercia que traigan ellos. Y aprovechar toda inercia que podamos generar nosotros. En el béisbol todo eso se vale. Me deja muy claro que ya querían cortar con el tema de que se sentía muy cómodo. Unión Laguna de Negro. Sí. Simple y sencillamente hacer lo que tienen a hacer. Y fíjate, a pesar de la masacre del día de ayer, terminan utilizando el uniforme de ayer precisamente para darle fortaleza al aspecto mental, que es lo que señala el manager de la visita. Se va de foul y ya está con cuenta llena. Tres bolas, dos strikes. Muchas veces en la postemporada del béisbol de las grandes ligas hemos visto equipos que se dejan crecer la barba y llegan todos barbones a la serie mundial. Le quita velocidad, le duerme la pelota, se la bajó 80 millas y lo deja bailando en un tacón con una hernia de cintura para Ortiz. Y de esta manera cayó el segundo. Escuchamos. Como aficionados en casa, desde la televisión o en este caso desde la aplicación, se agradecen, se agradecen, se agradecen este tipo de presentaciones. Otro esfuerzo más por parte de la liga para que vayas conociendo. Que de repente estás acostumbrado a verlos nada más por posición, pero ya ponerle cara al nombre siempre se agradece. Y si además le va sumando cositas como de en qué ciudad nacieron o de dónde son oriundos, conectan todavía más con la fanaticada. Luis Gámez, por ejemplo, es de Tucson, Arizona, tiene apenas 27 años de edad. Estuvo con la organización de los Bravos de Atlanta, fue drafteado. Estuvo con Bravos en las ligas menores desde los 18 años hasta los 22, 23, cuando ya vino a jugar a México para Tigres y para Unión Laguna. Pisando el acelerador y consiguiendo el primer strike. Ahora igual a la cuenta, de nueva cuenta, le está costando trabajo encontrarle el ritmo. A los disparos de más de 90 millas, hay patos en el nido verde. La casa de los pericos que están emocionados, quieren aprovechar la inercia ganadora del día de ayer. Mientras tanto, Unión Laguna simplemente a enfriar los ánimos, no quieren regresar a casa. Vamos a ver si lo consiguen. Uy, parece que hace swing. Y es lo que dice el umpire principal. Al parecer sí cruzó el madero y de esta manera está cayendo el tercero. Rapidito y de buen modo se fueron los pericos. Una entrada completa desde el nido verde, cero por cero. Cuarto capítulo de la serie del Rey. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Compronante. 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 digitales goles atajadas y las mejores jugadas las dividas los martes y los jueves en dos de nuestros expertos la liga de expansión por puta azteca puta seca compartimos la emoción en debut habrá tres tutores el doctor garcía saguay campos que haremos a los participantes en todo momento los motivaremos pero también les exigiremos al máximo es tu momento de cada talacha porque ya llegó debut estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por azteca 7 regresamos a home run azteca después de este toque de bola que no le funcionó a miguel guzmán así le llegaba a jc escarra para simplemente tocar al también primera base de los pericos de puebla y poner el primer auto en la pizarra después el gran trabajo de gámez con estos lanzamientos para ponchar a dani ortiz que simplemente no se ha visto en esta serie del rey malos números los que ha entregado el jardinero de los pericos pero bueno gámez también haciendo su juego hasta el momento gran juego de picheo mi querido rosique cuando entramos a la segunda a la segunda entrada técnicamente mi alf y también están tirando juego por ejemplo arrancan bien los los lanzadores lo cual es una estupenda noticia para pensar en que esto pueda fluir ya te platicaba yo ayer mi alf y como me gustan los juegos a mí que que las emociones se vayan dosificando al principio y luego ya revienten increchendo increchendo para irme acomodando no me gusta que exploten rápido los pichos pero aquí estamos con jay si escarra el primera base ya en la caja de bateo viene rudy acosta 31 años de edad el sonorense dos bolas en la cuenta de jay si el de calla lía florida cada detalle cuenta si hoy pudiera pudiese ganar unión laguna pone contra la pared a pericos si hoy triunfa puebla esto cambia por completo se acaba la ventaja y hay que volver a empezar tendríamos una nueva serie una miniserie a tres enfrentamientos simbólicamente por supuesto trae cantado porque todavía mañana va a jugar pericos aquí y en caso de ser necesario el viaje de regreso a la comarca lagunera rudy acosta regala el pasaporte lo trabaja bien arranca falto de comando al menos con este bateador rudy acosta y vamos a tener otra vez peligro en los pasapos que durante toda la serie del rey hemos hablado otoño de lo importante que han sido los pasaportes no en el juego 26 carreras vinieron desde el pasaporte impulsadas por los laguneros y bueno a ver si aquí no se le empieza a complicar la cosa al pitcher abridor de los pericos de puebla costa y a batear dine bares hoy hoy como receptor hoy tomando la posición de catcher había estado como bateador designado ha tenido buena actuación bateando para 333 con dos carreras producidas en serie del rey en post temporada está con 2 93 hay quienes se encienden en estas series definitorias hay otros que se eclipsan otros que se apagan y ya veremos quién termina con el campeonato y quién termina como el jugador más valioso de esta serie vamos a extrañar la liga mexicana de béisbol los siguientes meses el resto del año y esperaremos pacientemente a que regrese la primavera abriendo escarra otra vez hacia la inicial se están ahí tratando de pescarlo a ver si consiguen el au pero está bien ahí en la primera base el jugador de los algodoneros cuando vemos la repetición lo cierras lo incomodas muchas veces el pitcher sabe que no lo va a sacar pero simplemente lo mantienes pegado que no te gane centímetros extra encantado bonito el lanzamiento que alcanza a caer porque si lo dejas ahí cómodo te va ganando centímetros si lo cierras y lo cierras también le vas quitando la explosividad del salto nevares cero bolas dos strikes y ese que parecía ser el tercero no le gusta el empire y a la afición no le gusta la decisión del empire pero es parte de de vivir apasionadamente esta serie del rey nadie mejor que el empire que está ahí un metro de distancia uno y dos escarra en la primera viene rudia costa se defiende con ese batazo que se va de faul se lanzó de cabeza estanquevix pero termina botando afuera así es que nos mantenemos con una bola y dos strikes aquí se va a ver termina picando fuera después de la tercera base muy cerca eso de convertirse en hit son espectaculares esos batazos no los que se van por toda la línea es muy emocionante que de repente ves la señal de fairball y sabes que ya bailó a correr todos vayan a buscarla y además es lo que hace suspirar a los aficionados de las dos aficiones porque si eres el que va a salir beneficiado pues ya estás emocionado y de repente el quita risas y si no es el quita risas exacto rudia costa la panorámica desde la primera base pelota alta pelota de trabajo no se deje engañar Dean Nevares trato de imaginarme lo que la charla posterior en el dog out taller de Unión Laguna Molina el manager con tanta experiencia lo que le habrá dicho a Leyva y al catcher dos bolas dos strikes swing strike y lo poncho viene el tiro a la intermedia y también lo pelaron doble play espectacular el tiro del catcher Juanjir el toque de Samar Leyva y el ponche en la caja de bateo así responde Pericos de Puebla en esta parte alta de la segunda despachando a los dos y apagando el fuego vean ese sinker que cayó que se hundió y luego le tocaron en el casco a Scarra out en toda la regla doble play ya penitas ahí llegó el doble play tocando en el casco de JC Scarra porque lanzamiento de Kirk había sido perfecto y luego la reacción de Leyva para llevar el guante abajo y tocar el casco de JC Scarra también fue espectacular tenemos dos outs y vendrá Unión Laguna Adrián Tobalín el de Tijuana Baja California le han dado la confianza estaba como suplente como bateador emergente respondió y lo dice su promedio de bateo arriba de 600 y hoy el manager de Unión Laguna decide hacer movimientos en el line up Tobalín de designado Nevares a la receptoría va a la banca Alejandro Flores que estaba como catcher en los últimos días ya vemos los números de Rudi Acosta 76% el de slider 18% la curva solamente el 2% el cambio de velocidad los números que ha mostrado en esta post temporada el pitcher de los pericos de Puebla debe decir lo importante que fue Tobalín contra Tecos Dos Lareos para avanzar a esta serie del Rey siempre se envasa siempre que entra de de emergentes se envasa el manager José Molina de la dinastía de catchers de grandes ligas batazo y ahí está respondiendo de nuevo Adrián Tobalín esto se va a convertir en un doblete llega Tobalín barriéndose el tiro buenísimo el tiro buenísimo pero medio segundo tarde muy buen batazo por todo el callejón de Leffield de Adrián Tobalín hombre en segunda con dos outs sería una jugada muy cerrada pero ahí está el umpire muy cerca para ver perfectamente la jugada y al final si me parece que llega un segundo antes Tobalín y lo marca perfectamente el umpire fíjate algo de lo que de repente no se replica de grandes ligas en grandes ligas le dejas el guante esperando a que en el movimiento cuando te levantas ahí lo puedas pelar ahí si me apresuras y somos un poco exigentes cuando se levanta se para por escaso margen por un segundo no toca la base y si le deje el guante ahí lo hubiera podido pelar le dejan el tag ya en en las grandes ligas lo acompañan en todo momento porque en algún instante puede perder el balance o reacomodarse y ahí dejar de hacer contacto con la base hombre en segunda dos fuera viene Albert Lara el cubano el de matanzas a la caja de bateo con un sencillo puede entrar la carrera 2.50 el promedio en serie del rey para este estupendo segunda base con muy buenas manos Albert Lara joven 24 años de edad le urge anotar primero y ahí está y esto puede traer la primera carrera para la goma pero aquí viene el cañón respetaron el cañón qué tirazo qué bárbaro Peter O'Brien mejor te amarras mejor te quedas porque te andan pelando en el plato sí lo sabía perfectamente ahí el coach de tercera que podía llegar el bombazo de Peter O'Brien y mejor dejaron a Tobalín en tercera porque podía llegar el out and home también Tobalín no es un no es un hombre que se caracterice por ser veloz ¿no? sabes que además el batazo fue de frente al jardinero o sea cuando el jardinero corre hacia adelante trae todo el impulso la comodidad para meter el tiro y vea nada más dónde le iba a poner si te obligan ir hacia una lateral ahí tienes que frenar acomodarte y meter el lanzamiento así es que buena lectura del coach de la tercera base de Unión Laguna es el señor Olmedo ¿no? sí el bailador el bailarín el bailarín el breakdancer que es un completo espectáculo para la gente pero solo baila cuando van ganando ¿no? o algo así no creo que ayer no creo que ayer haya bailado baila antes aparte baila de local sí, sí, sí de local no, no, se burla de la aficionaria acá no le ponen la música viene Edgar Robles ha respondido también en momentos importantes hombres en las esquinas pero hay dos fuera Rudy Acosta batallando ya le pegaron tres imparables en este juego Albert Lara le pegó sencillo Tobalín le pegó doblete Escarra se envasó por bases por bolas ahí está Rainer Olmedo y en la primera entrada JJ Muno le conectó otro doblete y esto va a picar atención que la pelota pica y la primera para la goma anota Adrián Tobalín sencillo productor de Edgar Robles el noveno en el orden y ya está ganando avísele a la comarca lagunera que Algodoneros está arriba uno a cero gran batazo ahí de Edgar Robles el jardinero central de Unión Laguna parecía parecía que podía llegar Leo Germán le faltó velocidad pero también muy complicado el batazo no queda yo creo que no había mucho que hacer para Germán yo creo que nadie llega ahí es un batazo bien colocado que pica mucho antes poca elevación y al final ya no hay no hay mucho chance es un montón de terreno el que se tiene que cubrir en el jardín si incluso ya viéndolo bien con esta última toma me parece que pica incluso más cerca de la segunda base que de la posición en la que se encontraba Leo Germán es en esa franja donde va a picar no hay de otra demasiado largo para los infielders demasiado corto para el jardinero y viene Allen Córdoba pero tenemos ya conferencia en el montículo le han pegado cuatro hits ya en el juego le pegó Edgar Robles Albert Lara Tobalín son tres consecutivos en contra de Rudy Acosta y ya están echando miradas al bullpen rascarse la barba podría haber sido podría haber sido la señal de preparen no sé si al zurdo o al derecho porque fue con la mano derecha entonces uno pensaría que es al derecho es discretamente empieza a estirar es que no estás para regalar nada no nada nada si sale mal mejor lo cortas de una vez y sabes que está pasando con Acosta a ver te dejo y ahorita te comento se le está viendo la bola Acosta Rudy Swing en cuanto hay una llamada dudosa por parte del umpire principal el señor Mario Villavicencio empieza a batallar le sucedió en la primera entrada en esta segunda en cuanto hay una llamada dudosa ahí empieza a batallar Rudy con ese Wild Pitch y van a avanzar los corredores ya hay hombres en la tercera y en la segunda Lara se pone a 90 pies del home síntoma otra vez de que no está cómodo Rudy Flores Rudy Acosta con ese lanzamiento descontrolado producto de la presión cuando el pitcher quiere meterle más apretar más la bola meterle más tensión al brazo de lo que suele hacer en lugar de fluir como acostumbra viene el descontrol una bola y un strike desocupada la primera base para Allen Córdoba y Allen Córdoba que ha sido un jugador fundamental para los algodoneros seis carreras impulsadas y lo que hizo en el primer juego fue magnífico Córdoba se defiende batazo de foul ya lo tienen uno y dos entradón como se espera más de siete mil fanáticos esta noche en el hermano Cerdán no hay boletos todo el mundo todo Puebla quiere estar ahí Carlos González el coach de primera que importante es el trabajo de los coaches el coach de cada base se vuelve tus ojos como corredor tú vas viendo la dirección en la que vas corriendo la base él te dice sigues o no sigues te paras barrido parado uno y dos Allen Córdoba sacó un rodado por el shore en su primera oportunidad al plato en la entrada inicial ya le dimos vuelta al orden al bat y apenas estamos en la segunda atención Rafita pitcher derecho calentando es Jesús Huerta ahí está con la mano con la mano que se rascó con esa es correcto acabamos de descifrar la señal no la robamos nada más la desciframos ya estamos recibiendo sus mensajes en nuestras plataformas en YouTube vamos a leer el chat vamos a leer los saludos cuéntenos ustedes conocen muy bien a sus equipos conocen a sus peloteros vayan platicándonos todo lo que saben de béisbol porque el fanático de béisbol a diferencia de otros deportes sabe no voy a hacer alusión a ningún otro deporte no 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 nadie está haciendo comparaciones es un aficionado oculto cuenta pareja viene a costa otro lanzamiento que pique antes de tiempo y ya se le llenó y cuidado porque después viene JJ Muno y ya le conectó a doblete animándola ahí Juan Juan Quiere y quédense con los dos porque Ornelas ha preparado un paquete especial de enlaces de contenidos que verdaderamente nos ha sorprendido Ornelas con su capacidad para meterse en los rincones más secretos del estadio hermano Cerdán y Alen Córdoba cuenta llena corredores en posición anotadora viene a costa y lo perdió lo pierde con otra pelota baja base por bola se llenó la casa para JJ Muno sí muchos lanzamientos bajos para el pinche Rudy Acosta contra Alen Córdoba le regaló la base y ahora vendrá JJ Muno que viene de pegar doblete vamos a ver si el parador en corto de los algodoneros puede causar daño y pueden llegar más carreras por el equipo de visitante cómo empezó la entrada esta parte alta de la segunda va a ser todo va a ser todo ya salió Gastelum va a ser todo para Rudy Acosta una entrada y dos tercios le duró el gusto al abridor de Pericos de Puebla y parece que la historia se está repitiendo pero en el otro sentido como si fuera un negativo al revés el espejo al revés en espejo de lo que sucedió ayer ayer explotó también el pitcher pero el de Unión Laguna Aldo Romo y llevaba una entrada y dos tercios y el ambiente es diferente acá en la caseta de los algodoneros y aprovecho para saludar Toño a toda la gente que nos sigue a través de la transmisión de Azteca Deportes y Home Run Azteca muchísima gente de los Pericos de Puebla prácticamente una marea verde lo que estamos viendo aquí en el chat Roberto Alba Josh de García Fernando Ortiz Héctor Puro Manuel Reyes saludos para todos ellos que nos siguen ¿cómo se llama esto? la pericomanía sí es que ¿cómo le pondrías? tú eres muy bueno para para brandear este tipo de cosas Jesús Huerta ahí está el que va va a ingresar precisamente al relevo es que o la plumanía ya ves que les dicen los emplumados la parroqumanía la parroqumanía la loromanía es que no son loros son pericos sí porque lo de pericomanía no sé si no sé si me terminó de gustar bueno pues es que yo me fui por la fácil sí no 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 está bien porque además ¿qué dice el que dice el que dice el el perico es un animal muy simpático y donde quiera es verde muy simpático todos casi todos tuvimos o una abuelita o una tía que tenía un perico yo tuve pericos de niño ¿tú tuviste pericos de niño? ¿qué tal es vivir con pericos? ¿sabes cuál es la única bronca? que de repente son muy escandalosos entonces cuando estás haciendo tarea o estás estudiando no te dejan pero es una chulada mira el niño con su gorrita de los pericos el niño no está desconcertado dice papá ¿por qué? ¿por qué explotó el pitcher? el abridor tan temprano y ahí es donde el papá le explica bueno ahorita todavía no pero en algún momento ya le va a explicar mira lo que pasa no el papá tampoco sabe por qué se lo pregunta hasta hasta Sergio Omar Gastelum J.J. Muno a enfrentar la serpentina de Jesús Huerta casa llena hay dos outs aguanta el primer strike cantado apenas mordiendo la esquina adentro con ese slider ahí lo lo recibió Jesús Huerta de Hermosillo Sonora 28 años de edad con la presión de tener la caja llena Swing lo engaña estupendo slider ahí le quitó velocidad 79 millas por hora Huerta que ya tuvo actividad en esta serie del Rey en el juego 2 igual entró muy temprano en el juego no sé si recuerdas Toño en la segunda entrada también sí, sí, sí recuerdo Huerta empezó su carrera con Saltillo a los 22 años y ya con Puebla desde el 2021 y también aparecía como bombero para apagar el fuego y le terminaron conectando vamos a ver si ahora puede revertir esta situación y poner el tercer out es la vida de los relevistas es la vida el drama y la comedia del bullpen Swing, strike y lo ponchó responde Huerta apaga el fuego y sale orgulloso así el de Hermosillo Sonora le dieron la chamba y la sacó adelante aún así el daño está hecho pero es mínimo vamos a hacer una pausa y regresamos porque vienen a batear los pericos bienvenidos a los protagonistas los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos te harán vivir el momento más divertido de la jornada los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio lunes a viernes 11.20 de la noche hasta K1 por las mañanas dedica cada minuto a su entrenamiento y por las noches usa sus poderes para derrotar a cualquier abraza él es Canelo Man Canelo contra Jermel 30 de septiembre en vivo por todos los canales de TV Ateca regresamos a Home Run Azteca cayó la primer carrera del juego cuando veíamos este doble play con el que sacaban a los jugadores de la laguna pero llegó este batazo al jardín izquierdo de Tabalín para llegar a la segunda base ahí quedaban la segunda almohadilla y después el sencillo de Robles que hacía aguantar en la tercera Tabalín mantenían a hombres en las esquinas y finalmente este batazo que fue de Allen Córdoba para producir perdón de Robles para producir la primer carrera del juego y ya lo está ganando el equipo de Unión Laguna vendrá el equipo local Los Pericos de Puebla para ver si puede llegar la respuesta inmediata ya está en la caja de bateo Chris Carter tratando de hacer sonar el madero el día de ayer una jornada complicada prácticamente no la pudo tocar el señor Molina disfrutando de cómo se ven sus algodoneros de la laguna aunque tristemente la entrada anterior le salió muy barata no se pudieron ir con más ventaja cuando llenaron la casa pero parece ser que funcionó el movimiento defensivo por parte de los de casa primer lanzamiento y es correcto para Chris Carter que simplemente lo dejó pasar entró con la velocidad rozando las 90 millas por hora ahí está Gámez Chris Carter conectando a banda contraria tiene la altura tiene la profundidad cruzando montes barrancos y poblados y esto se empató vaya leñazo de cuatro esquinas cortesía de Chris Carter los pericos se alieron de la jaula y están empatando el juego segundo cuadrangular para Chris Carter en esta serie del Rey el primero lo había hecho en el juego 2 y ahora responde para empatar el juego 4 ahí estamos el festejo el clásico festejo con el cinturón de los pesos completos de la lucha libre en Norteamérica y así responde la afición también de los pericos que está feliz que se siente contenta de recibir la serie del Rey en casa y bueno que tiene vida todavía y cuidado porque puede ser espalda con espalda tiene la altura no así la profundidad ahí está en los terrenos de Nick Torres que descuelga ese globo que se queda corto pero vemos la magia de la repetición con ese estacazo cortesía de Chris Carter la historia del cinturón que ya nos la contaba ayer Toño Rosique que es cortesía de un aficionado y sí sí es el cinturón de los pesos completos de WWE de hace algunos años imagínate qué orgullo para el fanático que lo llevó que te lo pidan prestado y después decir ese cinturón se los di yo no y si les da suerte si les da suerte yo soy la cábala yo soy la cábala se lo llevan a Torreón eh sí hay que llevarse a Torreón el cinturón pero y al aficionado imagínate te vas a Torreón gastos pagados entrada a los juegos caray convives con con tus ídolos no y tú eres y tú eres factor te hacen hornelas te hace una nota eso es lo más importante es más ahorita le vamos a marcar hornelas ¿por qué no le echo la nota a hornelas? para que lo busque que me busquen al que entregó al que prestó el cinturón y en cualquier momento el algoritmo que hoy viene con las manitas en la bolsa nos va a correr el Garnachalenge hoy también tenemos Garnachalenge es que el algoritmo está trabajando doble ¿por qué? porque está jugando a la selección mexicana ah no pobre de mi algoritmo entonces sobrecarga el sistema y pues ya sabes pobre de mi algoritmo es más retiro lo dicho tiene sobrecarga de trabajo pero el algoritmo puede con eso más ahí está ay 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 cortesía de home run azteca para todos los que estaban preocupadísimos oye estamos dos a dos con la selección número 113 del ranking de la fifa pero es selección A de Uzbekistán elevado por el rumbo del jardín izquierdo sin ningún problema ya le está midiendo y Allen Córdoba se está quedando con esa pelota cayó el segundo quieren selección la del béisbol mexicano tercer lugar mundial medalla de bronce este año en el clásico mundial de béisbol ganando el Estados Unidos nada que quinto partido y que déjame ver y que espérame y que el árbitro y que nos quedamos a un gol contra Arabia tercer lugar hicimos pasar sangre a todos y medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y vamos por el oro en los Panamericanos que se cuiden ahí está el Gana Challenge ¿qué prefieren? representando a Puebla la Chalupa Poblano que se cuide Chile y Uruguay también que se cuide Perú en béisbol no pero tienes Estados Unidos no 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 ya fuera de broma tienes Estados Unidos que llevan a las elecciones estas universitarias o a los que ya están a punto de subir a grandes ligas a los de AAA y por ahí han pasado figuras por ahí han pasado figuras que muchas veces sabes que por el tipo de de entrenamiento de práctica que tienen yo los veo hasta más sólidos que una selección de grandes ligas pero bueno cayó el tercero pero el daño está hecho cortesía de Don Chris Carter el partido se empató nosotros hacemos una pausa ahí tenían el Gana Challenge gorditas laguneras contra Chalupas Poblanas vamos una pausa regresamos esto es Home Run Azteca la nueva manera de ver el deporte el grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero Azteca 7 la casa del boxeo presenta Venado López contra Yoed González el sábado a las 11 de la noche por Azteca 7 y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca En el Kraken se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina el viernes a las 7 de la noche Mazatlán Cruz Azul a las 9 de la noche Tijuana Toluca por Azteca 7 y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca Regresamos a Fonron Azteca con este cuadrangular por todo el jardín derecho de Chris Carter para poner la serie el juego perdón uno a uno empató que batazo que profundidad el segundo en la serie del Rey para él de esta manera llegaba el festejo también con el cinturón de los pesos completos y los pericos respondían respondían luego de recibir la primer carrera del juego sin embargo llegó Peter O'Brien el jardinero de los pericos con este batazo al jardín izquierdo en donde estaba perfectamente ubicado Allen Córdoba y ponía el segundo out y finalmente con este batazo de Samar Leiva que iba a encontrar el jardín derecho de Unión Laguna Nick Torres se terminaba se terminaba la segunda entrada Toño llegamos a la tercera filosófica abrimos tres y Jesús Huerta se mantiene en el montículo después de haber despachado vía el ponche a J.J. Muno con la casa llena veremos cuánto aguanta y sobre todo no solamente esta serie todos los play-offs y hay quienes vienen en cada martes a Home Run Azteca los Cuebebes también de béisbol de Home Run Azteca y están con nosotros tuvimos también fin de semana juegos el sábado si tuvimos de todo batazo muy elevado le tira una pelota alta se mueve Peter O'Brien cuidado cuidado que va para atrás O'Brien y termina capturando para el primer out Nick Torres defila viene el cuarto en el orden Jonathan Villar si vendrá Villar que ha sido fundamental en esta serie del Rey para equipo lagunero después de este batazo que iba a quedar en el guante de Peter O'Brien uno de mis jugadores favoritos en esta temporada yo lo elegí lo elegí primero búscate tu propio jugador ¿cómo ves mi Rey Allen? hay derecho de antigüedad o sea yo me he metido con Kobe nunca jamás bueno me quedo con Allen Córdoba pida Chris Carter vamos o sea ¿cuándo has visto que García se meta con los pollos de Martinoli? no nunca muy bien te voy a dar chance de que lo compartamos atención con esto se le alcanza a escapar la pelota Samar Leiva ya había llegado se le fue y va por dos y lo van a pelar en segunda Jonathan Villar se animó quiso ganar una base extra corrió agresivo pero al final lo terminan sacando y por bastante es mi impresión ahí está el tiro él dice que alcanza a tocar veremos veremos donde lo tocan porque hace el cambio de mano hace el cambio de mano el dominicano como está de moda en grandes ligas te enseño una y termino tocando con la otra y me parece que va a ser complicada a ver si no la revisan porque si como dice se esconde ahí el brazo izquierdo parece que no lo alcanza a esconder del todo si toca con la derecha pero me parece que no alcanza a retirar la izquierda y es donde lo toca ahí el guante Chris Adames el hombre que bajaba ahí el guante termina fuera ya no se revisa la jugada ahora la decisión de Villar me parece que no es la correcta porque si bien se equivoca Samar Leiva la bola no queda tan lejos de donde está parado el segunda base de los pericos y bueno termina por entregar el segundo out y ahora viene a batear Jayce Escarra oye de verdad esto parece una broma del destino de no haber sido por el por intentar ir por una base extra era una calca de lo de ayer ayer también un tiro a segunda base que sin ningún problema podía descontar se le fue la pelota caray y hay que recordar que también la carrera previa dice yo te estoy diciendo que la pidas te estoy diciendo que la pidas la revisión algo así estaba diciendo Jonathan Villar con toda la experiencia es un hombre de categoría hay que recordar Toño que Samar Leiva también se equivocó en la novena entrada del juego uno aquí hay que revisarla el batazo era difícil llega y después me parece que en el afán de sacar la pelota del guante para meter el tiro a la inicial ahí se le se le patina se le escapa no era tan fácil el el roletazo y después batazo contundente por todo el jardín derecho la pelota se va se va se va y ya liberaron al monstruo Jaycey Escarra cuadrangular Escarra la revienta de línea por todo el jardín derecho despierta la bestia y esto pone de nuevo algodoneros arriba le respondió a Chris Carter Escarra le dice si tú pudiste yo también y ahí está el jersey de la suerte no se lo van a quitar en ningún juego de esta serie quieren ganar de visita quieren ganar en Puebla y ahí está el batazo que salió a más de 402 pies de altura al mismo al mismo jardín que el de Chris Carter y dos por uno ya está arriba la laguna y ahora cobra todavía más sentido la decisión de ir por una base extra de Jonathan Villar no se trata de charle tierra y mucho menos un pelotero que jugó 10 años en las grandes ligas quitemos el nombre así es el béisbol tú tomas decisiones te arriesgas te sale eres el héroe no te sale bueno tienes que aceptar las consecuencias si se hubiera quedado en la primera base luego del error porque se marcó como error el de Samar Leiva tendríamos habría sido un cuadrangular de dos carreras ya sería un 3-1 en favor de los algodoneros de Unión Laguna que juegazo estamos disfrutando que así han sido todos los de esta serie ¿no Toño? así han sido desde el juego uno con las emociones hasta la novena entrada que fue pues muy dramática el juego uno fue fabuloso el segundo empezó muy bien y luego se nos aguadó porque pues ya estaban 14 carreras y ya era un festival era una práctica de bateo el de ayer pues también empezó bien y se fue apagando roletazo que recoge muy bien a Dames mete el tiro a la inicial así se va Dean Nevares y se acabó la entrada pero al final hay daño y esto se coloca 2-1 a favor de la visita regresamos para ver batear a los pericos el grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero Azteca 7 la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González el sábado a las 11 de la noche por Azteca 7 y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca en el crackle se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina el viernes a las 7 de la noche Mazatlán Cruz Azul a las 9 de la noche Tijuana Toluca por Azteca 7 y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca regresamos a Home Run Azteca en el juego 4 de la serie del Rey así arrancaba con este batazo que iba a Samar Leiva se había equivocado después dejó la bola ahí en el césped intentaba aprovechar Villar pero lo iban a terminar pescando en la segunda base y después este batazo profundo profundo de J.C. Escarra que le decía Chris Carter así te responde la laguna 2 por 1 le están ganando los algodoneros y vamos a llegar a la tercera baja de la tercera filosófica yo sigo esperando sigo esperando la frase del día y este iba a ser el tercer out ahí perfectamente ubicado Adames lanzaba para Guzmán cayó el tercero pero el daño está hecho Rafita a batearlos de casa los pericos de Puebla los campeones de la zona sur con el madero Juan Kirk y mira nomás ahí está Hornelas que respondió inmediatamente al llamado mi querido Rosique ahí nos explica precisamente qué es lo que sucedió con el cinturón ahorita lo vamos a ver a pantalla completa para escuchar precisamente qué fue lo que pasó con este cinturón nos van a contar la historia de ese cinturón de dónde viene el origen que es fantástica y es precisamente lo que tú adelantabas el día de ayer pero nada más para que veas ahí está mira trae firmas es que es lo que cuenta también sí claro ahorita lo vamos a escuchar completo mientras tanto ahí está el machocón sin ningún problema lo está levantando Jeremy Amuno y ahí está consiguiendo el primer out por la ruta 63 del 6 al 3 con el Newman Descarra y está cayendo el primero entonces Rafita ya es un clásico como el de los Blue Jays de Toronto que se ponen el saco ese muy muy colorido después de que cada jugador hace un cuadrangular o solo es para Chris Carter folclórico no 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 para el que meta cuadrangular ahí está la respuesta tiene el honor de portar el cinturón de cargarlo está bien bonita la historia la verdad gracias a Miorni que ahí está rifándose con las entrevistas y con el color y con todo no es fácil no es fácil andar ahí en el estadio porque en algún momento se te olvida ya quieres estar sentado echándote una semita con una agua de cebada y pues no hay que chambearle lo cruza con el cambio de velocidad ya llevaba ya había cruzado el madero y la pelota apenas apenas estaba siendo depositada en el guante parte baja de la tercera filosófica en cualquier momento vendrán estas perlas de sabiduría la pelota se la había pedido arriba se le quedó un poquito abajo a Gámez no le gustó al ampayer principal que ha estado muy quisquilloso con la zona muy cerrada nos están saludando desde Ciudad Juárez saludos para toda la gente de Juárez allá en la frontera norte de México Chihuahua un estado muy beisbolero y basquetbolero y basquetbolero y de muy buenos atletas y con una tremenda carne una calidad de carne brutal de lo mejor del país de lo mejor del norte viene para el plato leñazo por todo el jardín izquierdo tiene altura no tiene profundidad ahí la está descolgando Allen Córdoba se emocionaron por momentos los aficionados de los pericos pero esa pelota quedó demasiado corta fíjate me explicaba un ampayer que tú lo conoces muy bien Amy Rose ¿cuál es la zona de strike? dice lo más fácil para determinar la zona de strike es sacas el bate del ombligo y de las rodillas y el espacio que hay entre los dos bates esa es la zona de strike de las rodillas al ombligo de las rodillas al ombligo está bien y así es muy fácil de entender muy fácil de entender porque de repente dicen no es que es más alto es que es más bajito por eso la zona de strike la determina tu ombligo y tus rodillas estoy escuchando ya la música de la tercera filosófica ay chamín correa es hora de abrir un tequilita un mezcal y con manos de fuego venga mi Rose arranque continúa y esto dice así los martes los martes es la noche de los que se niegan a morir mi querido entrada libre al estadio para los que ya habían nacido la última vez que los indios de Cleveland ganaron el campeonato esta es una frase de la película Major League aquella película fabulosa donde le pasaba de todo a los indios de Cleveland y los martes daban entrada libre gratis a los que ya habían nacido cuando los indios de Cleveland habían sido campeones por última vez que fue por ahí del 52 ¿no? en las 50 bajas 50 bajas oye que buena película con Charlie Sheen con Wesley Snipes que hace la primera ya la segunda ya no la hace Omar Epps bueno ya no son es más ya no son indios leñazo por el rumbo de la inicial de un bote la está levantando Escarra sin ningún problema en 1, 2 y 3 que paso tan chévere se van en orden se van en fila se van rapidito y de buen modo los pericos de Puebla que no logran empatar 1948 la última vez que los indios de Cleveland fueron campeones entonces mi papá entraría gratis al estadio ¿tu jefe hubiera entrado? hubiera entrado él es del 45 igualito que el mismo bueno algo así podríamos aplicar con Unión Laguna pues es que también ya ya llovió y mira que en la laguna no llueve hacemos una pausa y regresamos esto es Home Run Azteca La Nueva Manera en Puta Azteca tenemos harto fútbol para aventar para arriba todas las emociones de la liga de expansión las podrás disfrutar a través de nuestras plataformas digitales goles atajadas y las mejores jugadas las vivirás los martes y los jueves en voz de nuestros expertos la liga de expansión por Puta Azteca Puta Azteca compartimos la emoción en debut habrá tres tutores el doctor García Zaguey Campos y haremos a los participantes en todo momento los motivaremos pero también les exigiremos al máximo es tu momento deja la talacha porque ya llegó debut estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7 regresamos a Home Run Azteca se acabó la tercera filosófica con este batazo de Juan Quir que iba rodado para J.J. Muno y después la tomaba Escarra después vendría este batazo de Leo Germán hacia el jardín izquierdo en donde estaba perfectamente ubicado Allen Córdoba para poner el segundo out y finalmente Miguel Guzmán batió rodado a primera base en donde estaba J.J. Escarra y simplemente tuvo que tocar la primera almohadilla entramos a la cuarta coctelera ya mi Toño que nos que nos traes hoy para degustar para que la gente también aproveche el béisbol sigo con el bar de cabecera el bar el número uno de Puebla que es el bar hormiga negra está ahí en el centro y hoy presento la candón ahí les va jugo de toronja canela carabe de especias que es lo que le termina de dar la personalidad y whisky como ves y ahí le pones la canela los palitos de canela ahí para que tengas además una cuestión aromática hielo grande jugo de hielo grande o ahora estas esferas de hielo que se pusieron de moda entonces el acandón este lo encuentran en la hormiga negra allá en el centro de Puebla dénse una vuelta está padrísimo además mixología de alto nivel tienen DJ tienen mixólogos invitados este se ve como místico como si este trae como chamánico es la candón de la selva la candona el barro hormiga negra está en la calle 5 sur número 705 en el centro de Puebla y abre y abrió desde las 5 y media de la tarde ahora que vaya a Puebla créeme que primero voy a pasar por unos chiles en nogada y después remato con uno puede si era el mural de los poblanos que dicen que es es buenísimo el mural ahí en el centro la suenga y esta pelota la va a perseguir Peter O'Brien y con la zancada y la colocación se queda con ella de fila Tobalín vamos al octavo en el orden Albert Lara 2 a 1 la pizarra cuarta coctelera ya se nos fue rápido el juego va fluyendo va avanzando va ganando velocidad Jesús Huerta se mantiene en el montículo el abridor reventó temprano Rudy Acosta apenas una entrada dos tercios cuatro imparables dos bases por bolas tres ponches le hicieron una carrera y Huerta le ayudó Huerta le ayudó porque entró con casa llena con todos los heredados y ponchó apagó el fuego lo que pasa es que después vino el cuadrangular y bueno ese ya se lo pegaron a Huerta a Huerta ya le pegaron un hit que fue cuadrangular bateando el cubano el de Matanza Salver Lara es su segunda campaña en la liga mexicana de béisbol la primera con el conjunto guinda 80 carreras anotadas incluyendo las de postemporada recta de 90 alta fíjate que uno aprende con esto de estar investigando pues todos los temas de la coctelera de las frases del cine de la música yo he ampliado y seguramente ustedes también mi cultura béisbolera había muchas cosas que yo no sabía en temas por ejemplo musicales ¿no? ahora sabes que ando buscando las películas más antiguas que haya de béisbol o sea ando buscando si Chaplin hizo algo si Buster Keaton no aquellos grandes comediantes del cine del cine mudo incluso hicieron algo es que tomando en cuenta que es el entretenimiento de Estados Unidos seguro hay algo no dudaría que en blanco y negro te encuentres un par de joyas y si no películas completas algunas escenas ¿no? o los hermanos Marx y ahí está Jesús Huerta cinco imparables ha conectado Unión Laguna hasta el momento roletazo cortito llega Cristian Alames tiene que apretar mete el brazo y sacaron Albert Lara estupendo fildeo atacando la pelota el roletazo no llevaba mucha fuerza y son de los más problemáticos para los infielders el roletazo que va lento que tienes que atacar y el corredor ya te va ganando hay dos fuera en la parte alta de la cuarta y el lanzamiento de Adames es perfecto ahí para que solo ponga el guante Miguel Guzmán y termine sacando al hombre en primera gran trabajo del parador en corto del equipo de Pericos fíjate es la cuarta coctelera y por lo tanto nuestro productor viene a servirse pero como está produciendo está al mando solamente se sirvió una agüita hay agua de jamaica hoy en el catering y sobraba un refresco de estos el más famoso del mundo ya se lo llevó el productor el más famoso del mundo oigan ahí está mi recomendación se llama verde margarita perfecto para un perico fíjate Ancho Reyes que ya habíamos hablado de este licor de Chile es poblano que es extraordinario si no me equivoco es poblano tequila jugo de limón jarabe de agave rodaja de limón escarchado y hielo fantástico está bueno para un día de calor intenso este si ya tuve la oportunidad de probarlo y es justo lo que necesitas para abrir el apetito para mitigar un poco la sed o sea de eso que andas tú por ejemplo este lo probé en Campecho llegas tú todo asoleado te metes al aire acondicionado le das un par de tragos bajas el calor e inmediatamente estás listo para que venga el primer plato de botán ¿cómo se va? ¿verde qué? verde margarita verde margarita yo le pondría perico verde si si lo hubiera probado en Puebla lo mejor se llamaría así si traes un poquito de gripa te levanta te aliviana normal le agregaría un poquito de jengibre no hombre dos y dos la cuenta viene Huerta bola baja aguanta viene el bateador es Edgar Robles Robles que está respondiendo a la hora buena Robles está de 1-1 con una carrera impulsada esta noche y aunque está en la parte baja del orden al bat está aportando a la causa la nave guinda quiere esta noche ponerse 3-1 batazo salvaje pero que se va a la tribuna de esas líneas que qué miedo que se te venga encima te saca el susto mira sacó el susto allá las chicas mira la señora estoy apelando el ojo oye y el señor regañando a la muchacha espérate si no trae guante hombre hay 3 bolas 2 strikes 2 outs Huerta tratar de punchar Robles que aguanta le echa una buena mirada la pelota lo perdió y vamos a tener un hombre rapidísimo en la primera base y hace rato fue con 2 outs como sucedió como ocurrió la carrera en la primera entrada en la segunda entrada a favor de Unión Laguna el susto de la señora que trae su bolsa con semas si ahí trae un chile mira y mira la que está en la parte inferior izquierda ahí se veía claramente la sema en primer plano la semito qué envidia qué envidia que no o sea no estemos perdiendo esto pero lo hacemos con mucho gusto lo hacemos con mucho gusto pero podría estar mejor si tuviéramos unas semitas ahora a batear Allen Córdoba de 1 nada esta noche dos turnos salvato una base por bolas por cierto algoritmo cómo va el Garnachal no le hemos puesto mucha atención al Garnachal tú con qué cuál sería tu primera elección al fin del Garnachal me parece que que me voy con las gorditas de la laguna está bien la chalupa es muy buena también y más cómo las hacen en Puebla son chiquitas es que es en la botana perfecta es chiquita te abre te abre el apetito abre panza y luego ya te puede echar un mole yo me aviento en el mural de los poblanos la degustación de tres moles pero son tres pequeñas porciones de proteína muy chiquitas que serán 50 gramos 50 gramos de cada porción y pruebas tres moles diferentes ahí están 40% Chalupas Poblana 60% va ganando la gorda lagunera tenemos hambre una bola hay un strike le cantaron el segundo a Córdoba y él dice que sí que la vio pasar en buena zona de repente uno bueno no de repente uno se arrepiente cuando ves un lanzamiento y dices ¿por qué no le tire? sí que además es la recta que es lo que estás esperando porque generalmente a la curva es más difícil darle sí la recta y que no la ves tan lejana que la ves más o menos ahí cerca una bola y dos strikes Huerta el sonorense va a la primera y estuvieron a punto de pescar a Robles me parece que no lo toca si lo hubiera tocado hubiera hubiera sido out esta sí estuvo muy cerca ya tenía ganas de saltar tenía ganas de dar el salto a la segunda sí me parece que si lo toca es un ligero roce y llega después de que sí reacciona bien Robles pero por poquito una bola dos strikes otra vez van a la primera base y nada sí qué reviradas de Jesús Huerta Guzmán ahí pidiendo que checaran la repetición ya está amenazando con el robo yo lo veo safe pero todavía por menos por menos safe ahí está el umpire a metro y medio con la mirada clavada visión perfecta yo lo veo safe muy apretada ¿no? sí apretadísima pero o sea mi intuición mi primera sensación es el safe pidieron el pitch out pidieron la bola afuera para ver si pescaban en el robo ya Juan Kirk sacó a uno en la primera entrada o en la segunda en la segunda ¿no? en un doble play fantástico doble play fabuloso que fabillar dos y dos dos y dos la cuenta también con dos swing strike y lo ponchó otra vez cierra la entrada Jesús Huerta ponchando al enemigo Allen Córdoba le hace swing una pelota ligeramente abierta lo engañaron y Huerta está haciendo el trabajo Huerta mantiene el juego ahí dos a uno está ganando Unión Laguna Amigos de Hombron Azteca no me podía retirar de la cabina del estadio de los hermanos Zerdán sin conocer a Irasu y a Maraluisa les cuento que ellas son las únicas anotadoras y stringer oficiales de toda la liga mexicana de béisbol y las primeras ¿cómo estás Irasu? buenas noches buenas noches muchas gracias por el espacio y sí efectivamente estamos felices de estar en una serie más del Rey contentos y en expectativa ver si gana nuestro equipo de Laguna o nuestro equipo de Puebla oye es una tarea digna de reconocerse ¿cuántos años llevas haciendo esto? yo estoy desde 2008 que son 13 años en Liga Mexicana empecé en 2009 entonces ya son como varios años estuve antes en las plazas de Veracruz Tijuana y a partir de 2016 llegué a Pericos muy bien ahí está Irasu y por aquí está María Luisa ¿cuál es tu tarea? ¿qué hace un stringer? hola el stringer es el que se encarga de digitalizar las jugadas tras jugadas que van haciendo los peloteros sea de un equipo o del otro y va de acuerdo con la anotadora oficial ella es la que me va diciendo es el hit es el error y todo eso se va digitalizando y va apareciendo en la página de la liga y el game day ahí está amigos del home run azteca Irasu y María Luisa una tarea denodada digna de reconocerse regreso con ustedes ahí está el show de hornelas ¿qué te dije? el show de hornelas pero oye qué padre que le dé reconocimiento a gente que es fundamental para el juego desde el anotador en este caso la señorita anotadora que además sabe un carro de béisbol ahí te encargo o sea nos dan 45 mil vueltas porque han visto tanto béisbol cada juego de principio a fin no pueden no pueden distraerse se tiene que saber las reglas se tiene que saber posiciones los criterios de anotación se tiene que saber criterios o sea es realmente una enciclopedia ambulante oye te tienes que aventar el juego ahorita vengo ahí me voy fíjate el error que le marcaron en la entrada anterior ella lo determina ella determina que ese error a pesar de que se tuvo que desplazar porque generalmente el criterio para marcarlo como error es que tiene que venir en tu dirección que no te tienes que mover pero parece ser que marca el error por a la hora de que saca la pelota del guante se le sale la pelota del guante y ella lo marca como error y está muy bien le creemos y así debe ser extraordinario el trabajo de los anotadores y un reconocimiento para una posición sumamente ingrata dentro del béisbol y además la otra señorita que es la que está llenando el game day para que nosotros podamos ir recibiendo jugada a jugada quién está en el turno cuántos lanzamientos cómo se va desarrollando toda la crónica digital del juego y es en tiempo real además entonces es doblemente para reconocer la chamba de ambas señoritas especialistas en su rama batazo que alcanza a pasar se tendió de panza escarra pero no logra cortar esa línea por parte de ortiz que rápidamente se instala en la primera almohadilla quiere dar el guícito de guerra para los emplumados vamos a ver si logran montar un rally gran batazo ahí de dania ortiz que estuvo cerca jacy escarra con ese lance con el esfuerzo pero finalmente llegó hasta el jardín derecho en donde estaba nick torres y aprovechando que veíamos ahí a las mujeres en el estadio de pericos de puebla también mandarle un saludo a la umpire tabasqueña y ulicia uriarte que seguramente nos está siguiendo a través de la transmisión que no perderá detalle de lo que pasa en esta serie del rey si tuvimos la oportunidad de saludarle en el juego de las estrellas allá en villeramoso machucón que va a techar no bien recorrido por parte de jeremia muno cortando esa pelota que amenazaba con hacer avanzar a Dani Ortiz y que también transmitimos si no fue su debut fue su segundo juego no mi Rafita estuvimos en ese juego te acuerdas si 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 el segundo juego que tuvo la oportunidad de dirigir ahí estuvimos con ella precisamente y es una labor bien complicada que incluso fue en 10 de mayo nunca dejas satisfecho a ninguno siempre ambas aficiones te van a recriminar ambos equipos te van a recriminar es un trabajo muy ingrato pero de muchísima responsabilidad reconocimiento para todos los ampayitas y ahora ahí está tu recomendación al fin si yo les traigo lo que es el chamuco esto se hace con ciruelas fermentadas y se endulza con piloncillo muy o sea más dulce además de las ciruelas fermentadas muy dulce pero también muy rico yo creo que muy laxante también es un digestivo te tomas eso y se te suben las hormigas pero está bien está bien estamos aprendiendo hay de todo viene por el centro el chamuco ahí estamos recordando el cuadrangular este leñazo de cuatro esquinas cortesía de Chris Carter 440 pies una una brutalidad de batazo se ve en cualquier parque del mundo puro poder cortesía del designado por parte de los pericos él es el que los tiene en la registradora y allá está de nueva cuenta va de 2-2 Chris Carter y va a ser un extrabase sólido un extrabase claro hombres en posición de anotar pericos en segunda y en tercera solamente un out este puede ser el grito de batalla que necesitaban los de casa y se subió a la motocicleta Carter le puso toda la velocidad del mundo para llegar a la segunda almohadilla el batazo salió perfecto ahí al jardín izquierdo por toda la línea tuvo que llegar Allen Córdoba y después con este lanzamiento pero barriéndose Dani Ortiz para que sea safe en tercera buen tiro ahí el de Allen Córdoba desafortunadamente ya iba encarrerado Dani Ortiz y esto evitó que lo pelaran en la antesala todavía quisieron prender allá Chris Carter por si amenazaba con adelantar un poco pero en ningún momento se separó de la almohadilla se colocó encima de la segunda ahí se quedó y ahí está hombres en segunda y en tercera la sonrisa del veterano de Chris Carter 36 años de edad había estado discreto a lo largo de la serie no mal solamente discreto le habían dado mucha base por bolas las había tomado se habían basado lo habían cuidado mucho pero ya lleva dos imparables esta noche una carrera producida y la gran oportunidad para el equipo de casa para Puebla que con un solo out tiene hombres en segunda y en tercera y viene mi pelotero favorito Peter O'Brien nuestro nuestro y este señor es sinónimo de peligro se encienden las alarmas Gámez ya con 44 lanzamientos en la parte baja del cuarto episodio a sufrirle porque se le vino toda la caballería en línea por el rumbo del jardín izquierdo esto se empató y habrá corredores en esas esquinas ahí está O'Brien en primera ahí está Carter en tercera juegazo desde el hermano Cerdán el nido verde con el partido empatado dos a uno gana la serie los algodoneros y la importancia de que un hombre como Peter O'Brien como Danny Ortiz y como Chris Carter se enfilen para que puedan llegar a ser una carrera no los tres con grandes batazos este hit de Peter O'Brien otra vez ahí poniendo a trabajar al jardín izquierdo Allen Córdoba pero llegó el daño empataron el juego y con gran gran posibilidad de remontarlo en esta entrada porque solamente tienen un out y hay hombres en las esquinas uy cuidado piconazo que trabaja de manera extraordinaria Dine Vares Luis Gámez ya le le permitió tres imparables en esta entrada al equipo de casa y esto esto ya cambió tiene 27 años de edad es joven de Tucson, Arizona drafteado por los Bravos de Atlanta y desde hace dos, tres años jugando en México y a batear el hombre más determinante en la serie de campeonato si los pericos están en la serie del rey es en gran medida gracias al extraordinario trabajo de Stankiewicz no solamente con el madero también con el guante donde lo ha hecho de manera magistral corredores en las esquinas la cuenta igualada una bola y un strike y ya está trabajando Rafael Pineda en el lanzadero cuidado Machucón en terreno de foul se pone contra la pared de Stankiewicz y es que ha tenido un muy buen trabajo una muy buena labor Gámez con un par de pecadillos que son precisamente los que permitieron que los pericos ya igualaran el marcador ya está la información de Gámez que debutó en 2018 con los Tigres de Quintana Roo ha ganado 15 juegos en su carrera de Liga Mexicana de Béisbol 6 de ellos esta temporada que tuvo marca de 6-5 números interesantes ese 4 de efectividad ganado con mucho esfuerzo y hablando de números importantes Rafita Peter O'Brien llegó a 12 carreras producidas en esta postemporada y es el segundo hombre de pericos con mayor con más carreras producidas en esta postemporada ahí está la numeralia que siempre siempre enriquece el juego se llenó la cuenta Stankevitz con un con un turno muy disciplinado obligando a Gámez a que esfuerce el brazo Peter O'Brien abriendo quiere salir disparado hacia la intermedia y por eso el reviere por parte de Gámez inmediatamente la rechifla por parte del respetable es una de las costumbres dentro del béisbol cuando el local revira no hay bronca está bien cuando el visitante revira inmediatamente se escucha la música de viento cuenta llena viene para el plato Gámez lo perdió y se le va a llenar la casa de pericos de nueva cuenta Puebla quiere aprovechar la inercia y quiere montar este rally vamos a ver si le funciona y va a venir Samar Leiva a la caja de bateo a ver si el segunda base de los pericos de Puebla puede aprovechar la casa llena y aquí va a venir me parece que viene la grúa la grúa o el voto de confianza vamos a ver yo igual pensaría que viene la grúa ahí le están pidiendo la pelota y sí fue todo para Gámez tres entradas un tercio de labor y el que ingresa es Rafael Pineda Pineda que también estuvo en el juego uno con con gran efectividad si no mal recuerdo hizo tres ponches hizo una estuvo en la octava o en la séptima y a los tres los ponchó si no mal recuerdo que estrictamente no es tan mala salida por parte de Gámez cuál es el problema que le hicieron dos carreras en cuanto imparables son solamente cuatro pero uno de ellos fue cuadrangular y luego tres consecutivos eso es lo que lo tiene una base por bolas tres entradas un tercio cuatro hits dos carreras deja ahí la herencia en las bases al final ya no pudo contener la parte gruesa del orden al bater Rafael Pineda el hombre que se presenta que sube al montículo que tira al hombre hay que traer a lo mejor para controlar el juego y quizá tratando de extender eso que vio ahí precisamente el manager de que ante la velocidad de Gámez le costó trabajo a los pericos cuando empezó a bajar y a tirar más el cambio fue donde lo empezaron a conectar ahí está el dugout por parte de los emplumados sí hay sonrisas pero también hay tensión en los rostros saben que esto no se acaba hasta que se acaba y una victoria hoy en caso de ser en favor de argodoneros sería determinante en caso de ser en favor de pericos prácticamente le estaría regresando la inercia e inmediatamente se convierten en los favoritos se vuelve una serie nueva dos a dos al mejor en tres juegos uno en Puebla y dos si es necesario en la comarca lagunera viene Samar partidazo que estamos disfrutando a través de home run Azteca Samar Leiva el día de ayer también con una actuación determinante jaula llena de pericos solamente un out Rafa Pineda a soltar el primer lanzamiento de Salem Oregon en los Estados Unidos Pineda un velocista auténtico y ahí viene superando las 85 millas el derecho de Unión Laguna con ese disparo abajo que le gustó al umpire principal y está entregando el primer strike lanzó para la Universidad de Texas A&M a nivel colegial Rafa Pineda después en sucursales hasta que vino al béisbol mexicano y se escucha el apoyo el grito de vamos Leiva uy que buen trabajo de nueva cuenta por parte de Dine Bares segundo piconazo que levanta extraordinario esto les hubiera costado una carrera se hubiera roto el empate de nada más el mascoteo perfecto poniendo el pecho a las balas y ahí está conteniendo ese wide pitch por parte de Rafa Pineda gran reacción de Nevares ahí se escucha la porra por parte de Puebla buen trabajo de nueva cuenta no puede entrar en zona entró bastante descontrolado Rafa Pineda incluso no ha podido soltar el brazo a fondo porque no tiene la zona dos piconazos consecutivos el primero bajito pero no con toda la velocidad que es capaz de desarrollar Leiva con casa llena batea para 250 interesante un número a considerar viene para el plato ahí está leñazo por todo el jardín izquierdo parece ser que le va a llegar y le está llegando Edgar Robles el pisa corre que está rompiendo con el empate Chris Carter súmele otra raya más al tigre Puebla Puebla ya lo está ganando 3 a 2 responde Samar Leiva con esa carrera producida con el batazo oportuno a la hora buena profundo para evitar que hubiera jugado en coma Samar responde para que esto cambie se pone arriba explotó Luis Gámez y a Pineda le conectaron este batazo que produce y llegó la voltereta por el equipo local con este batazo de Leiva ahí estaba entre el jardín izquierdo y el jardín central al final termina siendo Robles el que se queda con ella pero con el pisa y corre Chris Carter pone la tercera rayita para los pericos ya lo ganan los de casa hombres en las esquinas hay dos fuera y a batear Kirk el receptor Juan Kirk Machucón perfecto bien colocado partiendo el diamante súmele otra raya más al perico y mientras tanto regresó en la intermedia a punto estuvieron de pelarlo pero buen batazo bien colocado por parte de Kirk con lo necesario para irse a la primera para producir la cuarta y para montar Stankevitz en la intermedia y ahí Stankevitz que me parece que lo no sé si lo paran ahí el coach de tercera porque ya tenía toda la intención de correr sin embargo le dicen quédate ahí se regresa y con el lance apenitas y estuvieron cerca de Pescaro en la segunda cuarto hit de los pericos en esta entrada todo comenzó con Dani Ortiz después un elevadito de Cristian Adames out al campo corto Chris Carter con doblete y vino la visita al montículo Peter O'Brien sencillo anotó Dani Ortiz anotó ahí luego viene el cambio de lanzador tras la base probó las Stankevix Samar Leyva con el elevado de sacrificio y ahora el hit de Juan Quir cuatro imparables ya esto está cuatro a dos pero este estilo que le está funcionando a los pericos Toño desde el día de ayer así lo implementaron bateos no para irse a la calle simple y sencillamente chocando la pelota empujando empujando por ahí un fly de sacrificio si el cuadrangular de Carter y este este que pone fin al cuarto episodio se acabaron cuatro entradas completas ojo ya lo están ganando los pericos ya le dieron la vuelta hacemos una pausa regresamos esto es Home Run Azteca por las mañanas dedica cada minuto a su entrenamiento y por las noches usa sus poderes para derrotar a cualquier abrazo él es Canelo Canelo contra Jermel 30 de septiembre en vivo por todos los canales de TV Azteca Acompaña a Guardioren Debut 18 mujeres y 18 hombres buscarán cumplir su sueño de jugar en primera división con su talento evitarán la eliminación al final una mujer y un hombre ganarán un contrato con el Mazatlán FC Debut estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca regresamos a Home Run Azteca con este batazo que había sido de Adames se quedaba Dani Ortiz que ya estaba en primera después el batazo de Chris Carter por todo el jardín izquierdo y ahí iba a ser doblete para que avanzara Dani Ortiz hasta la antesala para que después llegara Peter O'Brien con este batazo impulsando a Dani Ortiz a su compañero en el otro extremo del jardín y finalmente iba a venir el batazo de Samar Leiva que iba a provocar el pisa y corre de Chris Carter llegaba la voltereta por el equipo poblano pero no se iba a quedar ahí porque llevaba Juan Keir para impulsar a Peter O'Brien con ese elevadito que quedaba ahí entre el segunda base y el jardín central lo está ganando el equipo poblano mi querido Toño y arrancamos la quinta de los sueños esto dio la vuelta se mantiene Jesús Huerta en el montículo y ahora lo está ganando arrancó la noche en el bullpen ante la aparición del abridor Rudy Acosta pero a partir de la segunda entrada y con el rancho ardiendo llegó el de Hermosillo Sonora Jesús Huerta y sacó adelante el barco de los pericos y viene JJ Muno ya conectó un doblete en la primera entrada ahora están perdiendo los de Unión Laguna no quieren dejar escapar esa ventaja la serie 2 a 1 un equipo de pericos que ganó 23 juegos en la temporada como local y solo perdió 18 y hoy en la serie del Rey pues haciendo valer esa localía ayer ganó su primer juego en la serie del Rey hoy podría empatar la serie vamos a ver cómo se define esta historia Huerta ya está en 44 lanzamientos 27 de ellos son strikes 2 y 2 Unión Laguna sabe que tiene que atacar temprano en el juego de lo contrario luego se complica la presión se va elevando te traen a los taponeros y viene Muno roletazo a las manos de Samar Leyva completa con Guzmán hay uno fuera en la parte alta de la quinta llegó el batazo de JJ Muno pero apareció Samar Leyva ahí en la segunda base para conectar con Miguel Guzmán y poner el primer out Toño lo importante que puede ser esta victoria para Pericos después de perder dos en fila meterse de completo abrir una nueva serie y sobre todo también yo no sé si los jugadores también vean las estadísticas lo que habíamos comentado de las últimas cuatro series del Rey que el primero que pierde termina llevándose el campeonato lo golpeó Huerta le estampa la pelota al bateador golpean a Nick Torres vamos a tener hombre en la primera y son detalles que parece parecen poco relevantes pero al final los va sumando va sumiendo los puntos y se terminan convirtiendo en carreras el golpe para Nick Torres a este partido le queda muchísima historia no se puede adelantar nada ya vimos cómo iba caminando el juego número uno y terminó al revés y este es mi sueño estoy soñando con que la liga mexicana de béisbol comisione al señor Alex Lora para que haga una canción al béisbol mexicano un rock and roll al béisbol mexicano se lo merece el béisbol mexicano y queremos que lo haga Alex Lora don Alex maestro Lora me gusta oye y de paso también una para Home Run Azteca eso me gusta más y que sea el tema musical de Home Run Azteca exclusivo no hombre que el maestro Alex Lora que hiciera una canción ha tenido tiene algunas canciones en donde tiene alusiones al béisbol me ponchas o me haces batear de Home Run muy bien muy bien Rafita así de a bote pronto es rápido y que mencionara así a todos los equipos todas las plazas que mencionara Nelson Barrera Héctor Espino ¿no? al Paquín Estrada que mencionara a los más grandes al Coyote Matías Carrillo a Vinicio que también jugó o sea a todos ya me vi estadios ampallitas todo no hombre sería fantástico ese es mi sueño ojalá que me esté escuchando que me esté escuchando el maestro Horacio de la Vega que además es capitalino Horacio no y donde se ha parado ha hecho tremendo trabajo tremendo trabajo cero bolas dos strikes bola baja para Jonathan Villar que salió enchilado luego de que lo sacaron en la segunda base tratando de ganar una base extra después del error de Samar Leib en un roletazo se envasó Jonathan Villar quiso irse hasta la segunda y ahí lo pelaron ¿te acuerdas cuando México se quedó a dos minutos de calificar a los Juegos Olímpicos en básquetbol? sí como no aquí ¿quién organizó ese preolímpico? Horacio claro era el director del deporte capitalino ahí en el Palacio de los Deportes un torneo magistral bueno ¿te acuerdas cómo estaba el maratón de la ciudad de México olvidado ahí todo arrumbado llegó Horacio y lo metió entre los 10 mejores del mundo lo recuperó llegó al número 8 sí entre los 10 mejores del mundo y ahí no hacían trampa no en esos tiempos quinta entrada hay uno fuera hombre en la primera lo puncharon le cantaron el tercer strike al dominicano Jonathan Villar un hermoso lanzamiento pescando pellizcando la esquina de adentro qué bien ahí con la recta huerta para sacar al cuarto bate del equipo de algodoneros esas son las jugadas que te reafirman como pitcher que te dan la loma que te dan autoridad en el juego hay dos fuera y sobre todo el trabajo que que ha hecho como relevista después de entrar en la segunda entrada ahora ya está lanzando prácticamente su tercera entrada y un gran trabajo más allá de ese cuadrangular de J.C. Escarra está lanzando juego de un solo hit en tres entradas Jesús Huerta y esa pelota de foul que ahora se vuelven a encontrar fue el cuadrangular que mencionas es el sueño de Rafa soñé que el juego cinco atención con esto existía tanta demanda de boletos que se jugaba en el cautemo que aquí al ladito lo armamos lo armamos Horacio lo arma pero como hay juego seis en mi sueño aquí no sé en mi sueño hay juego seis el TCM abría sus puertas para recibir la serie del rey la cancha de santos totalmente me gusta ya no sé si hay juego siete pero de que se abren el sueño de ayer no me acuerdo de quién fue el sueño tuyo yo no estuve ayer de Rubén en el zócalo ah de Rubén el juego siete lo queremos en el zócalo en la plancha del zócalo el 16 de septiembre todo es posible si nada más es cosa de querer pero me encanta meterlo al cautemo mira aunque nos quede medio chueco el diamante pues también está chueco Fenway Park seguramente un jardín sería de 300 pies y el otro sería de como de 500 como Fenway pero levantamos un monstruo un monstruo que es un ahí azul o verde que lo pintes de verde por los pericos por los pericos no digo azul porque la franja pero además el estadio cuando temo que quedó bien bonito con esta con esa estructura exterior que parece como tortillero artesanal muy bonito una bola dos strikes fuera Huerta ya con él con la fiesta en el ambiente en el estadio pero cuidado en cualquier momento esto se puede igualar la carrera del empate está en el home plate y está bateando Jaycee Escarra el hombre del cuadrangular ya le botó la pelota regresa Nick Torres el hombre que se envasó por golpe mucha agresividad en los senderos y que bueno el béisbol ha cambiado viene el roletazo de Heat pero vean donde está Juan Dosamar y Samar leyó perfecto ahí con la formación especial que bien leyeron para eso es la cybermetría para eso están los analistas y Jesús Huerta saca otra entrada se fue la parte alta de la quinta vienen a batear los emplumados el grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero Azteca 7 la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González el sábado a las 11 de la noche por Azteca 7 y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca en Puta Azteca tenemos harto fútbol para aventar para arriba todas las emociones de la liga de expansión las podrás disfrutar a través de nuestras plataformas digitales goles atajadas y las mejores jugadas las vivirás los martes y los jueves en voz de nuestros expertos la liga de expansión por Puta Azteca Puta Azteca compartimos la emoción Regresamos a Home Run Azteca con este batazo de J.J. Muno que había sido rodadito ahí a donde estaba Samar Leiva para entregar a Miguel Guzmán y sacar el primer out de esta quinta entrada así la repetición gran trabajo espectacular lo que ha hecho Samar Leiva en esta entrada después el ponche para Jonathan Villar después de que Nicolás Torres había conectado de hit y llegó a primera ahí estaba la manera en que veía nada más el viento no vio pasar la bola y lo poncharon y finalmente con este batazo de J.J. Escarra pero que manera de leer el juego de Samar Leiva para entregar a Miguel Guzmán se fueron cuatro y media Rafita pues vámonos recio con la parte baja del quinto episodio a batear los pericos de Puebla que quieren hacer más amplia la brecha quieren sepultar de una vez por todas las aspiraciones de los algodoneros y regresar a Torreón Laguna pero con la ventaja porque el día de mañana también hay juego si ganan hoy los pericos regresamos a la laguna si ganan hoy los algodoneros se queda en pausa porque mañana podrían terminar con la serie por eso por eso la importancia de este cuarto de la serie del rey si un cuarto ya forzaría la victoria de pericos a un sexto de lo contrario mañana se podría definir esta historia le durmió la pelota en el lanzamiento anterior y lo dejó bailando en un tacón ahora la cuenta está igualada con este extraño ritual que tiene el inicialista Miguel Guzmán viene con este machucón cortando perfectamente ahí Rafa Pineda y de esta manera por la ruta de la vergüenza del 1 al 3 está cayendo el primer si el bote que favoreció al pitcher Pineda para simplemente entregarle la bolita a Escarra y así sacar al hombre en el primer turno al bat de los pericos tenemos un out en esta quinta baja machucón que no alcanzó a controlar de manera adecuada Miguel Guzmán y se fue por la ruta de la vergüenza como dicen los que saben por el mero centro el lanzamiento por parte de Rafa Pineda que se ha visto bien desde el centro del diamante ingresó en el inning anterior a tratar de apagar el fuego y ahora en esta parte baja del quinto episodio parece que tiene más dominado su lanzamiento le quita velocidad de nueva cuenta le duerme esa pelota que ahí está consiguiendo el segundo strike contra la pared del Dani Ortiz mucho para pichar por parte de Rafa Pineda sí que ha hecho un buen trabajo a pesar de que le entraron ya dos carreras que propiamente no son suyas porque las había dejado se las heredó Luis Gámez Gámez lanzamiento demasiado afuera pelota de trabajo tiró el anzuelo no lo mordió el Dani Ortiz en términos generales ha sido un partido bastante interesante ha tenido de todo buenos contactos béisbol pequeño pidiéndole la recta arriba parece que se cruzaron ahí las señales termina buscando adentro y ahora se iguala la cuenta cuadrangulares un error también ahí en el en el infiel que estaba muy complicada para Samar Leiva pero a fin de cuentas la señorita anotadora determinó que fue error lo cruza con la velocidad le subió un poquito nada más y con eso lo deja bailando en un tacón cayó el segundo se nos va el Dani Ortiz ahí está consiguiendo el ponche Pineda contra Dani Ortiz contra el jardinero de los pericos de Puebla que hizo ahí el abanico pero le pegó al aire para que llegara el segundo y Pineda hasta el momento rescatando esta entrada luego de que le dejaron la casa llena en la anterior y también le pegaron ya con esta entrada que depende al 100% de él luciendo desde el centro del diamante y se pone arriba de nueva cuenta lo ha hecho con los tres lanzamientos con los tres bateadores perdón buscando la recta arriba tratando de engañar ahí es Tankevitz pero no mordió el anzuelo tercera base por parte de los emplomados y el sueño de Alfie mi sueño es una colección de cabezones de la liga mexicana de béisbol pero estos son más como funcos ¿no? pero sabes a lo que te refieres de bubble heads de la liga mexicana de béisbol a mí me encantan a mí me encantan no hay ¿verdad? no sé si ustedes no los he visto a lo mejor no he buscado bien pero pero me gustaría que hubiera sabes que podrían ser unos históricos sí otra vez tener al almirante Nelson Barrera a Don Chito a Don Chito no sé si recuerden los cabezones de la selección mexicana que sacaron para el mundial del 2006 también de este famoso refresco creo que sí pero mira unos cabezones es muy buena idea unos bubble heads por ejemplo a mí yo tengo mi pequeña colección pero de los naranjeros de Hermosillo nada más porque tengo me los mandan cada año me mandan un bubble head cada año tú me regalaste uno del Magic Johnson con la franela de los Doyers ¿ah sí? sí de cuando se hizo accionista mira no me acuerdo de eso ahí hubo hubo una noche de bubble heads de Magic Johnson tú estabas en ese partido y me dijiste mira Rayale te lo traje con todo cariño y lo atesoro lo aprecio y ahí lo tengo junto a mi Kobe Bryant a mi Shaq O'Neal y a mi Magic Johnson de Karim no tengo pero voy a conseguir el rey de la estadística jamás nada nunca es más tuviste mi chamarra que traía el día de ayer cuando le están pegando ahí a Stankiewicz tuviste la chamarra que traía el día de ayer con todos los campeonatos todos los banners que están ahí en el muro de la fama de la Ikerlandia vienen en la chamarra que traía el día de ayer pero no viene el que consiguieron en la pandemia con el rey de la estadística no igual temporada incompleta entonces se vale un poquito más además viene para el plato la cuenta está llena Cristian Adames esperando el lanzamiento machucón de foul todos tranquilos todos quietos nadie se mueva buscando terminar en fila con los locales Rafa Pineda le está costando un poquito más de trabajo Cristian Adames y ya está trabajando el relevo ahí en la en el bullpen por parte de la visita viene para el plato y lo está ponchando lo canta lo cuenta y lo sienta parecía que se quedaba demasiado adentro le gustó a la ampalla principal y de esta manera en fila uno, dos y tres que paso tan chévere cayó trabó dominó a los pericos Rafa Pineda hacemos una pausa el partido lo siguen dominando los de casa esto es con Rafa Pineda con Rafa Pineda en la sala en debut habrá tres tutores el doctor García Zagué Campos que haremos a los participantes en todo momento los motivaremos pero también les exigiremos al máximo Es tu momento, deja la talacha, porque ya llegó debut. Estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. Por las mañanas, dedica cada minuto a su entrenamiento. Y por las noches, usa sus poderes para derrotar a cualquier abrazo. Él es Canelo Man. Canelo contra Jermel, 30 de septiembre, en vivo por todos los canales de TV Azteca. Regresamos a Home Run Azteca. Mira nada más el entradón, los palcos. La gente incluso ahí en la parte de atrás, en el pasillo, para ir a comprar. Lo suministro, Roel Ramírez, que es un espectáculo, viene a lanzar por los pericos. Sí, luego de la gran actuación de Rafa Pineda, que... No, de Jesús Huerta. Sí, pero hablo de lo que viene de hacer él. Es que también fue una gran actuación de Jesús Huerta, ¿no? Que consiguió dos ponches contra Dani Ortiz y Cristian Adame. Bueno, ahora tenemos al equipo lagunero en la caja de bateo. Viene Devin De Mares. Vamos a ver si el catcher del equipo de algodoneros puede hacerle daño a este nuevo relevista de los pericos de Puebla. Roel Ramírez, que tira duro, que tira sabroso. Está bien el umpire, le dio en la careta, o por ahí en el pecho. Pero tira sabroso ahí en la careta del umpire. Estupenda labor de Jesús Huerta, le entregaron el rancho ardiendo. Casa llena en la segunda entrada. Y ponchó su labor, tres entradas y un tercio. Solamente toleró un imparable. Solo permitió una carrera limpia, producto de un cuadrangular solitario. Dio una base por bolas y ponchó a tres. Jesús Huerta está ganando el juego el de Hermosillo Sonora, el primer relevista. Y ahora viene a tratar de hacer el trabajo con la recta de 96. Roel Ramírez, el de Laredo, Texas. Drafteado por los Rays de Tampa Bay, octava ronda en el 2013. Así que este es Mexican American. Llegó a jugar en grandes ligas dos juegos, dos apariciones. Dos tercios una vez y un tercio en otra. Es decir, apenas completó la entrada. Mi canción, porque ya estamos en la sexta, musical. Esta es una joya que todo aficionado al béisbol tendría que escuchar, porque la tienen incluso como canción en el Salón de la Fama. Terry Cashman escribió una canción que se llama Talking Béisbol. Y menciona, no te miento, unos 20 peloteros históricos de grandes ligas con un tonito muy simpático, muy cadencioso, muy ligerito. De esas canciones que te ponen de buen humor y que han sido utilizadas hasta en el cine. Y Terry Cashman ha escrito, ha compuesto esta canción que se llama Talking Béisbol. Búsquenla, abran una pantalla alterna de YouTube y la van a encontrar por todas partes. Es mi recomendación musical, cultura béisbolera en esta sexta musical. Habla de Jody Mayo, de Jogi Berra, de Ted Williams. Habla de Root, de Gerig, de Pete Rose. Por eso quiero también que tengamos una canción así en el béisbol mexicano. Por eso buscas la del tri, estaría fantástico. El maestro Lora lo haría fabuloso. ¡Wow! El lanzamiento que no le gustó al umpire. ¡Hermoso! ¡Cómo cayó esa pelota! ¡Cómo se fue deslizando! Sí, Adame es justo el hombre que puncharon hace rato, que se quedó muy enojado por la marcación del umpire. A él le marcaron uno más adentro y más abajo. Tres bolas, dos strikes en la cuenta. Estamos abriendo seis. Dean Nevares, el receptor esta noche, de dos nada. Viene la recta, la piedra. Le hace el swing con la parte más angosta del bat. Y ahora sí, se quedó con ella. Peter O'Brien se lanza el clavado a la alberca. Y rescata algo que se iba a convertir en imparable. Peter O'Brien, el de High, alía a Florida. El ex Marlin de Miami. El hombre que ha jugado en todas partes, se lanza de cabeza. Pedazo de atleta. Peloterazo, Brian. No por nada es nuestro jugador favorito, Toño. Y también de toda la gente de Pericos de Puebla por esta clase de lanzamientos, de actuaciones. Arriesgando completamente el físico, pero sin importar nada. Así se tiene que jugar la serie del rey. Y lo sabe perfectamente Peter O'Brien. Y viene Adrián Tobalín que aguanta el primer escopetazo de el lanzador de Ramírez. Tobalín de dos uno esta noche. Un imparable y una carrera anotada. Hoy, tomando el lugar de batedor designado. Estamos en la sexta. Perdiendo Unión Laguna por dos. Pero ya están lanzando piedras desde la loma. Sergio Omar Gastelum va a tratar de contener los posibles embates de Unión Laguna. Un saludo para toda la gente en la comarca lagunera. Estamos siguiendo aquí sus comentarios en el chat, en los chats que tenemos. Tanto en YouTube como en Facebook. Y ahí está el roletazo por segunda. Omar levanta. Mete el tiro, el inicial. Guzmán completa. Y tenemos dos fuera. Por cierto, ya la gente también empieza a dar sus aportaciones en lo que es la sexta musical. Por aquí nos... ¿Qué recomiendan? Mira, la canción de los Creedence de Centerfield. Habla de Jody Mayo. Pero Jody Mayo, sí, claro, sale en la de Centerfield, ¿verdad? Creedence Creed World Revival. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo no soy... No estás con Rubén, ¿eh? Rubén ya te hubiera dado toda la historia de la canción. No, se llama Fulano, Sultano y Perengano. Te hubiera dado el año del álbum y todo, todo. Tenemos a mucha gente de la comarca, les mandamos un abrazo. A mí me encanta ir a Torreón, me han tratado siempre súper bien. Llevo 25 años yendo a Torreón. Ahí está, Nubes de Algodón. De Grupo Liberación, ojo. Nubes de Algodón, ¿por qué? Para echarle un poquito de apoyo a los algodoneros de Unión Laguna, después de tanto tiempo de no conseguir el título. Ah, por lo de algodoneros, Nubes de Algodón de Liberación. ¿Qué tipo de agrupación musical es Liberación? Mirrose. Grupero. Grupero. Sí, Grupero. Soy yo. ¿Y de dónde son Liberación? Soy yo. Ahorita te digo, no sé exactamente. ¿Sabes qué? Así veo la foto y tienen tipo como de cantantes. Son como los temerarios. No, no, tienen tipos. Sí, se parecen un poco a los temerarios. Es, digamos que el estilo. Pero también tienen tipo de cantante cristiano. No. Sí, los veo así como, lo de las nubes de Algodón. Sí. No, pero la verdad, la rola es de esas que, como dices tú, te pone de buenas. Además, tiene un estribillo bastante jacarandoso. Entonces, meh, a mí que me gusta lo grupero. Nubes de Algodón de Liberación. Escúchenla, les va a gustar. Fíjate, hay algunas personas muy contadas, o sea, casos aislados, ¿eh? Que dicen que le vamos a pericos. Ah, ma, bueno. Yo le voy a los piratas de Campeche y nunca lo he negado. Yo le voy a los llavos rojos del México y tampoco nunca lo he negado. Y le voy a los dios. ¿Y qué más me encantaría que estuvieran aquí mis piratas? ¿Ahora sabes a quién le voy en esta serie? ¿A quién? Al rey. Al rey de los deportes. Su majestad, claro. Al rey. ¿Cómo dijo la anotadora cuando la entrevistó Mjorni? Y ahora Batazo por el Jardín Central. Ya se mueve Leo Germán. Captura patrullando muy bien su parcela. Y se acabó la parte alta de la sexta. Estupendo relevo de Roel Ramírez para... Sí, la pistola al cinto para sellar la sexta entrada. Esto es Home Run Azteca. Y vivimos la serie del rey juntos en vivo desde el estadio Hermano Cerdán. Amigos de Home Run Azteca, como ya es una tradición, vine a invadir la cabina, en este caso la del Parque Hermano Cerdán. Estoy con Víctor, el encargado que lleva la batuta. ¿Cuál es la tarea más complicada de poner el ambiente en un estadio de tradición como este? Claro que sí, mira, aquí nos encargamos de poner el ambiente en el estadio. Llevamos desde el circuito cerrado lo que es la voz para animar al público. Y tenemos aquí a nuestro amigo Abdiel, que es el que pone el encargado de la música. También atrás están los cronitas oficiales Miguel y Edgar. Oye, Abdiel, es una tarea complicada, la disfrutas mucho también, ¿no? Ah, claro, es algo que se disfruta, se goza. Y siempre se trata de complacer al aficionado. Siempre hay que estar pendiente del aficionado, que se la pase a gusto. Que viva la experiencia completa. Oye, yo aparte de ser periodista también soy aficionado. Entonces, como se trata de complacencias, ¿se puede la de la mujer del pelotero? Claro que sí. A ver, a ver si la tienes, ¿eh? Ahorita por aquí aparece. Y la tenemos a la mano. Ahí está, mira. Súbale, DJ Abdiel. Pues ahí está, amigos de Home Run Azteca. Estamos desde la cabina del Estadio Hermano Cerdán en este Juego 4 de la Serie del Rey. Regreso con ustedes. Espectacular lo que está haciendo Mjorni. Son los mejores enlaces en la historia de Home Run Azteca, ¿eh? Sí, chivo. Pero lejos. Sí, la verdad es que ha sido una colección de enlaces como para dar cátedra. Para dar cátedra en las universidades. Si nos están viendo algunos maestros de comunicación, por favor, graden estos enlaces de Orni. ¿Qué Orni es? Porque van a ser muy didácticos. Orni es maestro, ¿eh? Ah, Orni es maestro. ¿De qué es maestro? Ay, sí. Te fallo. No sé muy bien. De enlaces. Podría ser. Podría ser. Pero sí es maestro en la Universidad de la Comunicación, si no más regresa. Ah, mira, no sabía. Ah, no sabía, fíjate. Hay que preguntarle de qué da clases. Ah, bueno, ahí se empareja todo lo que estoy diciendo. Ahí se empata todo. El profe Orni. El profe Orni. Tiene Jake Jewel. Picharazo, ¿eh? Ex Big League era lanzar por Unión Laguna. La joya. Y a batear Chris Carter. Vaya manera de darle la bienvenida. Tirando el cambio. Ahí rompió, dice el umpire de primera, que no cruzó el madero. Oye, y si me permiten, quiero mandar un saludo a un poblano de estos ejemplares, un poblano de cepa, que está ahí en el Parque de los Pericos. Dice que está escuchando la transmisión y está viendo el partido. A Don Picasso, que tiene su cuenta de... Él es un chef. Él es un chef bastante bueno. Es, obviamente, de cocina poblana. Y es fanático. Y es instagramer y es youtuber. Y le mueve ahí bastante, es bastante bueno. Y además es súper fan de los Pericos de Puebla. Entonces le dijo, oye, mi Rafa, lo estoy escuchando acá. Yo, Picasso, le mando un abrazo. Gracias al chef por escucharnos. Y síganlo en sus redes sociales. Hay gente que nos está siguiendo primero en San Antonio, Texas. En Panamá. Seguramente algún fanático de Allen Córdoba. Leñazo por todo el jardín izquierdo. Y ahí está picando. En territorio bueno de 3-3, Chris Carter, que salió inspirado. Es un peligro auténtico con el madero en las manos. Y se monta en la primera. Y ojo, porque le falta un triple para batear el ciclo. Cuadrangular, doble, sencillo. Puede ser una noche redonda. Imagínate que pudiera batear el ciclo. Digo, será un triple, pero espectacular. Tiene que ser muy bien colocado porque tanto poder no se desplaza tan fácil. Sí, claro. Vamos a ver qué dice el béisbol. Vamos a ver qué dice el rey. Te decía, nosotros somos como la notadora, la señorita notadora. Atención, cara. Cuidado. A segunda, uno. A primera, doble play. Caray, después del buen contacto. Poco duró el entusiasmo tras el batazo de Carter luego del toletazo de O'Brien. Que cuando entrevistó Ronelas a la señorita notadora, le dijo, yo estoy para ver todo lo que hacen mis algodoneros y mis pericos. Nosotros somos iguales. Estamos para ver a los dos. ¿Qué queremos ver? Buen béisbol. Juego. Juego. Atrapadas como vimos la de O'Brien. Toletazos como el que vimos de Carter. Doble plays como el de hace rato de Picher. Doble plays. Un estupendo relevo como el de Jesús Huerta. Y la joya se está viendo dominante. Seis lanzamientos, dos outs. Y a batear, Drew Stankiewicz. Vamos a ver qué le tiene guardado. ¿Con qué lo va a sorprender? Leñazo. Lleva altura. Lleva profundidad. ¡Bien defendido! ¡Vaya atrapadón de Edgar Robles! Haciéndolo ver sencillo. Dos terceras partes del planeta están cubiertas por agua. El resto, el resto lo cubre Edgar Robles. Se van en fila los pericos en 1, 2 y 3. ¡Qué paso tan chévere! Nosotros hacemos una pausa. Lo sigue ganando el equipo local. Marcaje personal todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. El mejor análisis deportivo. No se necesita un tipo de estos. Se necesita un tipo que sepa del fútbol mexicano. La mesa más polémica. Que no empecemos con aquellas caladas de que demos de tiempo. No, no, no. Un técnico que ya en el segundo, en el tercer partido, ya veamos a qué quiere jugar, Guardián. La opinión y todo el debate de la liga BBVA MX. Increíble que Fuentes tenga que ser su apuesta número uno como lateral izquierdo. A ver, ¿y de Chivas? ¿Qué me dicen de Chivas? Eso está perdido. La selección nacional a profundidad. A ver, el entrenador que llegaron. Así están las cosas con esto. Trabájame ahorita. Esto es marcaje personal. Todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. El grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado a las 11 de la noche por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Jarmel. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Regresamos a Home Run Azteca. Se fueron seis entradas con este batazo de Chris Carter. Que había sido sencillo ahí con esa línea al territorio de Allen Córdoba. El jardinero izquierdo de los algodoneros. Sin embargo, llegó Peter O'Brien con un rodadito. Mientras vemos la repetición de ese batazo de Chris Carter. Que bien menciona Rafita. Solo le falta un triple para completar el ciclo. Después esta rodada de Peter O'Brien. Ahí se apagó todo. Que ahí con ese doble play. Pues después del gran batazo de Chris Carter. Apagó las llamas del fuego. Y después. El batazo que quedó en el guante de Edgar Robles. Parecía que se podía volar la barda. Entramos a la séptima del séptimo arte. Y solo para terminar la sexta musical. Ahí está mi recomendación. ¿Qué es eso, Alfie? Que se llama Vamos a botar la pelota de Luis Enrique. Una canción, la verdad, creo que es cumbia. Pero es para bailar mientras vemos este batazo. Línea, la línea, la pesca. Cris Adames se queda con ese batazo de Edgar Robles. Hay uno fuera en la parte alta de la séptima. La verdad que es una canción genial para bailar. Que cuenta la historia de un bateador que está enfrentando a uno de los mejores pitchers de las grandes ligas. Pero bueno, en la canción cuenta que él también es un gran bateador. Y bueno, es una canción fenomenal en la historia del deporte de las indígenas. Atención ahora a la jugada en tercera. Llegó Drio Stankiewicz y mete el tiro en una jugada espectacular. Pelaron a Allen Córdoba en la inicial. Una jugada relampagueante. Qué bien jugaron ahí los pericos defense. Pura defensiva, el toque sorpresa. Baja Stankiewicz. Y volando prácticamente en el aire mete el latigazo. Así se juega la tercera. Así se juega una serie del rey. Con toque sorpresa. Y de inmediato bajen por el toque. Y el tiro a primera y dos. Hay dos fuera. Yo creo que intuyó el toque de bola porque ya estaba prácticamente encima de la bola cuando llegó a ese sector para meter el lanzamiento a primera y poner el segundo out. Primera recomendación cinematográfica. Esto se llama la parte baja de la entrada número 33. Es un cortometraje que pueden encontrar en YouTube. Se llama Baseball Infinity. El infinito del béisbol. La historia detrás del juego más largo de la historia. 33 innings que se disputó en las ligas menores del béisbol de los Estados Unidos en 1981. Duró tres días el juego. Tres días. Y duró 33 entradas. Entonces, bueno, los que lo vivieron recapitulan lo que fue pasando en esos tres días. 33 entradas. Está registrado. Esto no es ficción. Es el juego más largo en la historia del béisbol profesional registrado por Major League Baseball. En este caso, por las ligas menores. J.J. Muno a la caja de bateo. ¿Y es un documental entonces? Es un documental. Sí. Salen los... Entrevistan a las personas involucradas, a los peloteros, los managers, los umpires, los fanáticos. Esto fue en 1981, pero me lo encontré porque estuve viendo el Tribeca Film Festival, que es un gran festival de cine auspiciado por Robert De Niro en Nueva York, en el barrio de Tribeca. Tiene una rama deportiva. E hicieron, le dedicaron unos espacios al béisbol y encuentras películas largos, largometrajes y también algunos cortos. Y me encontré este de Bottom of the 33rd, que emanó de un libro. J.J. Muno a tratar de hacer algo. Se le están acabando los turnos al bat a Unión Laguna. Están perdiendo por dos. Roel Ramírez haciendo la chamba por el equipo de Pericos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Le quiero mandar un saludo muy especial a todos los compañeros de mi chat, de uno de los chats que más valoro. De mi chat de WhatsApp. El chat es el chat de Fernando Valenzuela, el Salón de la Fama. ¡Ay, no más! Encabezado por don Juan Carlos González Íñigo. ¡Y lo puncharon! Dejaron viendo visiones a J.J. Munoel. Él dice que sí. ¡Qué relevo de Roel Ramírez! Otra vez hay que enfundar la pistola. Porque ahí está la pistola al cinto. Porque Roel está haciendo pedazos a los bateadores de algodoneros. Estamos en la serie del Rey. Y vámonos con el mini show. El espectáculo cómico musical de Rodrigo Ornelas. Escuché que estaban las chalupitas en el Garnachalenge. Me di a la tarea de buscarlas por el cielo, mar y tierra. Llegué acá a las chalupitas La Chuletita. Señora, muy buenas noches. Todos me mandaron para acá. ¿Cuál es su nombre? Y cuénteme sobre su negocio. Bueno, mi nombre es Rosalba Rangel García. Y aquí les cuento que estas chalupas son muy tradicionales. Y que son del tiempo de la revolución. Ah, ok. Oiga, me mandaron todos para acá. ¿Cuál es el secreto? ¿O por qué todos me mandan hacia La Chuletita? Ah, bueno. Porque el secreto es, pues, el esmero y la fe que uno le tenía a su negocio. Bueno, amigos, yo voy a darme a la tarea. Me voy a sacrificar. Es una actividad y un trabajo periodístico, netamente. Voy a probar las chalupitas. A ver si me puede detener tantito el micrófono. Voy a probarlas. Hay rojitas y hay verdes. Yo voy a probar ahorita la rojita. No, hombre. No tienen madre, no tienen abuela, no tienen nada. Están buenísimas. Cuando vengan acá a Acrópolis, al Estadio de Pueblo, a los pericos, vengan con la señora. Están buenísimas. Regreso con ustedes. A ver, antes de que me revienten a Mjorni, las chalupas se comen de una mordida. No, estuvo muy bien. Esa salsa verde que se ve como florecente. Y aparte estaba caliente, estaba ahí, saliendo del comal. Eso es de machos. Bien, Mjorni. Ahí demostrando cómo se debe de comer una buena chalupa. ¿Y esta qué es? ¿Qué bebida era? No vi, no vi, no vi, no vi. Era como una cerveza, pero muy oscura. Se me perdió. Salvo que haya sido, pero muy, muy oscura. Sí, salvo que haya sido un stout. Les meten ahí salsas. Un stout. Ah, bueno, ya nos vamos a Inglaterra. Ah, estaba yo mandando saludos a mis compañeros del chat de Fernando Valenzuela, al Salón de la Fama, un grupo de periodistas especializados en béisbol que estamos tratando de impulsar la convocatoria de Fernando al Salón de la Fama vía el comité de veteranos y nunca perderemos la ilusión. Un saludo hasta Guasave, Sinaloa, a Fausto Daniel Castro. Gracias. Saludos, saludos. Y la joya sigue tirando de manera extraordinaria. Otra vez poniéndose al frente. ¿Sabes quién está en este chat? ¿Quién? Me pongo de pie. Don Karim García. Ah, Jabaraja. Big Liga mexicano. Jugando con mis atléticos de Oakland también. Extraordinario. Edgar Robles ahí conectando. Digo, quedándose con esa pelota que había conectado Samar Leiva. Y si me lo permites también, saludos para Santi y para Andy. Son dos niños que disfrutan y aman el béisbol de Liga Mexicana. Les saben un tren. Y todo gracias a que su mamá Karen siempre los está impulsando a que vean el béisbol. Entonces, saludos para los tres. Fíjate, dice, ¿por qué no vinieron al estadio Rosique y Ayala? Ayala, mi experto favorito en semitas del béis, luchas y fútbol. Muy bueno para no ser poblano. Soy de Michoacán, que es una bendición todavía un poquito más grande. Muy buena comida. O sea, te creaste con muy buen diente. Es que imagínate todo lo que no hay de tragazón. Aparte en la piedad, hombre. La mejor carne de cerdo del mundo. De ahí nosotros alimentamos al planeta. Su servidor, esta es la recomendación. The Day, The Series, Stop It. En 2014. Es un gran documental de 30 for 30. 30 por 30 nos presenta esta joya. Atléticos de Oakland en contra de Gigantes de San Francisco. La Serie de la Bahía. ¿Qué sucedió ese día? Tembló. Desafortunadamente el temblor más escalofriante en la historia de California. Cualquier cantidad de damnificados. Muchas personas perdieron la vida. Se estaba jugando la Serie Mundial. Y se detuvo. Los que estábamos en esa época lo vimos en vivo. Cómo empezaba a temblar y cómo se paraba el juego. Y de esta manera retratado perfectamente por... El documental de 30 por 30. Y mientras tanto vemos una joya doble matanza. Qué bien levanta Jaycee Escarra. Levanta con una clase, con una categoría ahí en la primera base, Jaycee. Lo hacen ver tan fácil estos peloterazos. Otra vez la joya haciendo una extraordinaria labor. El bateo complicado. Lo engañó por completo porque termina bateando hacia abajo. Mira dónde estaba jugando Jonathan Villar. Porque habían pintado toque de pelota. Mira dónde estaba. El batazo perfecto. Y ahí está levantando el piconazo. Y lo perfecto para levantarlo. Y consiguiendo el segundo out. Por cierto, Toño, debido a tu recomendación, Daniel Rey nos pregunta cuál es el juego de la Liga Mexicana más largo en la historia. Saca el quién es quién. ¿Y esto qué es? Esta es mi recomendación. Este no es una película. Es un capítulo de la serie de Malcolm, el de en medio. Que por cierto... Yo nunca la he visto, fíjate. Me la encontré el otro día en el 7. ¿De qué es la serie? Y justamente... ¿Aquí? Sí, 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 en el canal 7. O sea, la pasamos nosotros. Y es un éxito desde hace muchos años. Y justamente hay un capítulo en el que Malcolm, que es el protagonista, pues juega softball en el equipo de la tienda de su mamá en donde trabaja. De hecho, esa serie es donde sale el protagonista de Breaking Bad. ¿También? Ah, Brian Cranston. Ese es un súper fanático al béisbol, Brian Cranston. ¿Te acuerdas del final alternativo de Breaking Bad? Sí. Ah, pues es precisamente de esta serie. ¡Guau! Pues ahí lo está ponchando y de esta manera retirados en fila tres pericos. ¡Qué rápido se fue la séptima! Rapidito y de buen modo la séptima del séptimo arte. Nosotros hacemos una pausa. Esto es Home Run Azteca, la nueva manera de ver el béisbol. ¡Gracias! Y el 30 de septiembre, Canelo Yermel, en vivo por todos los canales de Atebe Azteca. El grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado a las 11 de la noche, por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Yermel, en vivo por todos los canales de Atebe Azteca. Regresamos a Home Run Azteca. Se fueron siete entradas. De esta manera conseguía el doble play el equipo de Algodoneros con una gran jugada de Jonathan Villar. Para que terminara entre Albert Lara y JC Escarra. Perfectamente completaban el doble play. Ahí sacaban a los jugadores de Pericos. Y finalmente el ponche de Jake G. Will a Leo Germán, al jardinero central de Los Pericos. Estamos entrando a la octava entrada que aquí tengo un pequeño debate. Porque la octava entrada ya había sido bautizada por mi querido Rafa, si no mal recuerdo. Era la octava del romance. Del romance, sí. En donde invitábamos a nuestro público. A mí no me tocó esa transmisión. Pero ¿sabes qué, Rose? Pero me gusta. A ver, adelante. Pero es que de todos modos la gente como que no conectó. No conectó. Solo el primer día, ¿no? Sí, el primer día le entraron con ganas. Ya después hicimos la convocatoria. Tres partidos más. Yo me puedo mover a la novena. No, hombre, dale. Tú ya la traes la de los jerseys. Pero la puedo mover a la novena y no pasa nada. Pero mira, lo importante es que ahí vamos. Estamos en la octava. Seis outs de la victoria. Para Pericos de Puebla. Seis outs de empatar la serie. Pero cuando se está tan cerca de la otra orilla es cuando vienen también. Los dramas en el béisbol. Nick Torres en la caja de bateo. Ya no está. Roel Ramírez que hizo un súper trabajo. Dos entradas completas. Un ponche. Cero carreras. No toleró hits. Perfecto. Roel Ramírez. Y ahora lanza Luis Santos. Lo vimos ayer en la loma. Y también hizo buena chamba. El juego se ha ido rápido. Sobre todo en esta segunda parte. Vean el roletazo arriba. Pero picó de foul. Sí, está el señalamiento. En tercera base de que esa pelota picó de foul. Y bueno, regresa entonces ahí Nick Torres a la caja de bateo. Por cierto, bueno, ahora que surgió esta duda de cuál va a quedar. Yo quiero invitar a la gente a que nos comente sus jerseys favoritos o los más extravagantes. Pero también que si tienen un mensaje para una persona que quieren. O que no se han atrevido a declararle su amor. Pues que aquí lo pueden hacer, ¿no? Nosotros los invitamos y nos sumamos en el chat. Mientras vemos los números de Santos ahí con el slider y la bola rápida como sus lanzamientos favoritos. Viene Santos, tiene 32 años. Es de Bonao, República Dominicana. Alcanzó a lanzar con los azulejos de Toronto 25 ocasiones. Solamente una como abridor. Temporadas 2017 y 2018. Y Nick Torres enfrente. Sabe que es ahora. Es ahora para Unión Laguna. Porque vienen tercero, cuarto y quinto en el orden. El roletazo débil, machucado. Por ejemplo, aquí ya salió el primer soldado. Se llama César Guerra. Le manda saludos a Liviana López. Hasta Torreón. Muy bien. También se pueden hacer esas conexiones de ciudad a ciudad. O sea, el béisbol nos puede dejar eso. Nuevos amigos. Rompiendo fronteras. Santos con la encomienda. De entregar la octava. De preparar el juego para el taponero. Nick Torres levanta este palomón al jardín izquierdo. Dani Ortiz abajo de la pelota la tiene el de Caguas. Puerto Rico van por cinco más. Ahí está el trabajo del jardín izquierdo de los pericos de Puebla. Que muy difícilmente le van a hacer daño si la bola queda cerca de su territorio. Mientras vemos el batazo. Han limitado a cinco imparables solamente a Unión Laguna en la noche por siete de los pericos de Puebla. Cuatro a dos la pizarra. Un error de los pericos en la segunda base. Samar Leib. Una pelota complicada, pero al final se marcó como pecado. Viene Jonathan Villar. Que hoy trae el coraje, el ojo en la sangre en el ojo. Luego de que lo poncharon en la última ocasión. Se quedó viendo a la bola. Y en la primera entrada lo sacaron en segunda. De tres nada esta noche con dos ponches. Pero un swing del cuarto bate puede acercar a Unión Laguna. Pericos está a cinco outs de empatar la serie. De cambiar el escenario, de nivelar este enfrentamiento. Unión Laguna esta noche a tratar de forjar una remontada. Así estaba el juego uno. Así estaba. Cuatro a dos. Y le terminaron dando la vuelta. Safe. No hay. No hay swing. Es cierto. Llegaron en la novena entrada las carreras del empate. Y posteriormente la de la victoria para el equipo de Algodoneros. Así que esto todavía tiene hilo. Tres y uno la cuenta. El batazo que va a picar de hit Jonathan Villar. Ya se pone en la primera base. Y aquí se encienden las alarmas. Le conectan imparable sencillo. A Luis Santos el dominicano con un out. Y viene al bat. Jay Ciescarra el hombre del cuadrangular. Esto se empata con un swing. La carrera del empate a la caja de bateo. Aquí ya apareció otra parejita, mi Toño. Primero Liliana López nos pide un saludo. Ahí está el saludo para Liliana López. Y después Julio Flores aparece como auténtico romántico, como auténtico gladiador diciendo saludos a Liliana. Te amo. Ahí está el amor es una magia y qué bonito compartirlo en el béisbol. Alguna vez lo dijo Billy Bean en la película de Moneyball. Cómo no te puedes poner romántico con el béisbol. Fintan toque de bola. Pendiente. Juan Quier de un posible robo. Jay Ciescarra. Tres cincuenta y siete de promedio. ¿Qué haces? Lo mandas a avanzar al corredor para ponerlo en segunda, pero ya hay un out. O mejor le das bateo libre. Estamos ya en la octava entrada. Cero bolas y un strike. Luis Santos ya pendiente del corredor en primera. Villar abriendo. Es un tipo potente. Tiene arranque, tiene explosividad. José Torres, un zurdo. Calentando por Unión Laguna para tirar la parte baja de la octava. Qué entradón en el parque, en el estadio hermano Cerdán en Puebla. Una iluminación estupenda también. La inversión que se ha hecho para estandarizar la iluminación también hay que valorarla. En los estadios de Liga Mexicana. Viene Santos que tira la piedra. Viene el corredor. Y Villar se estafa. Y ahí se fue. Y lo van a pelar seguro. Porque se fue Villar. Ya se había estafado la base. El dominicano se vuelve loco. La pelota estaba ahí. A dos metros. Frente al parador en corto. La quiso hacer otra vez. La quiso hacer otra vez. Otra vez Villar. Qué rara decisión de Jonathan Villar por no calificarla de otra manera. Estás perdiendo por dos. Estás en la octava. La bola se quedó ahí. La bola se quedó ahí. Ahí se quedó. Y fácil. Entre Adames. Samar Leyva. Y lo termina tocando Leyva. Y Villar. Y Villar. El solito. Terminó cavando ahí su propia tumba. Sí. Quiso hacer la jugada grande del escape. Y bueno. Hombre. Pero cuál. Aquí no había ni chance. No había ni condiciones. Y va para atrás Kirk. Aquí no se puede ni siquiera decir que es que el corredor está jugando agresivo. Este es un error mental. Este es un error mental. Si no es que hasta emocional. La pelota está ahí. La única cuestión que yo me puedo imaginar es que él haya pensado que la pelota se fue al centerfield. Pero la pelota está a dos metros. Que fue lo mismo que pasó. Pero hace rato fue ligeramente distinto y estuvo a punto de llegar. O sea, ya venía encarrerado. Aquí vienes de barrerte. Vienes prácticamente de cero. Tienes que generar la aceleración. Vienes de tirarte de cabeza. Ya se había estafado la base. Tres y dos la cuenta con dos outs. Y ahora Jay-Z. Hace rato sucedió lo mismo. Y Jay-Z pegó cuadrangular. Y aquí dan la base. Tendríamos hombres en primera y en segunda. Con dos, con un out. La verdad es inexplicable. Vamos a ver qué dice la gente. Imprudente me parece que es el calificativo. Porque pensó que podía superar al segunda base. Esa te la compro. Lo puedes superar. Pero tenías dos todavía que iban a cubrir la base. Pero no lo vas a superar con la pelota a dos metros, Rafa. Y hay que recordar que la vez anterior pudo haber significado que un cuadrangular se volviera de dos carreras y no solo de una. Oye, me están mandando mis células de información. Me dicen que uno de los juegos más largos de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol se registró en Villahermoso, Tabasco. 17 de mayo del 2015, Rojos del Águila contra Olmecas. Dice, terminó en 23 entradas. Y duró más de siete horas. Me está escribiendo el cronista viajero de los Rojos del Águila. Muchas gracias. No tengo aquí registrado el teléfono celular, pero me llegó aquí al WhatsApp. Muchas gracias. 23 entradas. Y duró siete horas y 34 minutos. ¡Wow! Pero también en abril de 1977, los rieleros de Aguascalientes y los cafetaleros de Córdoba también tuvieron un juego que duró 23 entradas. ¡Uf! Nada más que de este no hay registro de cuánto tiempo duró en horas. Sí, además le sumas el tema de que si tuvieron que parar por lluvia, por algún tema de iluminación. Ese tipo de cuestiones que se van atravesando en un juego que se va haciendo largo. Hasta por falta de comida. Oye, el críquet. En el críquet haces la pausa para ir al lunch, ¿eh? Para ir a comer. Para ir a comer. El críquet te puede durar una semana un juego. Sí, sin bronca. Cuatro a dos la pizarra. Hombre en la primera, Jayce Escarra. Y aquí bateando Dean Nevarez, el catcher. De tres nada esta noche. La gran oportunidad de un batazo largo. Santos. Viene el elevado. Se va moviendo. Ya en esa zona. Leo. Leo Germán se queda con ella. Y se ponen a tres. Pericos de Puebla. Está tres out de la victoria. A tres out de empatar la serie. A tres out de que esto cambie en la serie del Rey. ¡Bienvenidos a Los Protagonistas! Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos se harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes, 11.20 de la noche, Azteca 1. Por las mañanas, dedica cada minuto a su entrenamiento. Y por las noches, usa sus poderes para derrotar a cualquier abrazo. ¡Él es Canelo Man! ¡Canelo contra Germel! 30 de septiembre. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Regresamos a Home Run Azteca. Se fueron siete entradas y medio. Este que había sido el batazo de J.J. Muno. No, de Nick Torres, perdón. Hacia el Jardín Izquierdo, donde estaba perfectamente colocado Dani Ortiz. Así arrancaba la octava alta. Después pegaría a Jonathan Villar. Que nadie, nadie, nadie se explica lo que haría después en ese intento de robo de base. Aquí estaba la jugada. Primero llega perfecto. ¿Dónde está la bola? Sí. Está a un metro y medio. Mira. El jugador hace... El jugador o no se da cuenta dónde está la bola y voltea al cielo, o lo finge. Como para distraer a Jonathan Villar. Caray. Y, como sea... Partido que ha tenido de todo. Pero de que está entretenido, de que está sabroso, eso ni duda cabe. Cambiaron a la joya, entró Torres. Primer lanzamiento y ahí está cruzando con el madero a Guzmán, que lo deja bailando en un tacón. Un saludo para... Para Fausto Daniel Castro, cronista oficial de los charros de Jalisco. Gracias, gracias por los datos. Gracias por ayudarnos a alimentar esta transmisión, porque... Pues al final los que lo... El beneficio se lo llevan los fanáticos. Toda la gente que no está en el estadio y que... Hoy está disfrutando del béisbol a distancia. Una bola y un strike. La cuenta para Miguel Guzmán. Con el ritual del flamingo. Muy abajo, se está quedando Torres con sus disparos. Ahí están los relevos por parte de los algodoneros de Unión Laguna, haciendo una labor aceptable. Mauricio Martínez le manda un saludo a su esposa. Toque de pelota. Los tomaron desprevenidos, pero fue bastante largo. Lo corta de manera adecuada a Torres. Y está conectando con el Newman de Escarra. Por la ruta de la vergüenza, del 1 al 3. Están despachando a Miguel Guzmán. Me parece que es la segunda ocasión que intenta sorprender con un toque. Y otra vez lo están pelando. El primero fue al inicialista, al primera base. Que de hecho Escarra agarra la bola y lo toca directamente, ¿no? Ahora lo metió un poco más al terreno de juego. Pero ahí estaba fildeando bien el zurdo. Ahí está, mi Ross, el algoritmo. Presentando a los Hubs de Hillsborough. La octava de los jerseys insólitos, de los equipos extraños, pero también encantadores. Les presento a los Hubs de Hillsborough. Que son franquicia de ligas menores de los Divacs de Arizona. Pero vean lo que hicieron, la creatividad. Ya ven que está esta sana costumbre de la Semana de la Herencia Latina, ¿no? Todos los equipos generan su alter ego, ¿no? Su identidad adicional que sea latina. Y se pusieron, como son Hubs, que no se escribe así. Son los soñadores de Hillsborough. Y adoptaron esta mascota que es como un perrito mexicano. Ahorita van a ver el resto de los diseños. Mira el coyotito. El coyotito como mexicano, como coyocanense. De los soñadores de Hillsborough. Y la verdad que está padrísimo todo lo que tienen. Vean la gorra con el coyotito. Si alguien me la consigue, se la compro. No, está padre. Son de Hillsborough. Ahí en Estados Unidos, los soñadores. Línea por el rumbo del Jardín Izquierdo. Perfectamente bien colocada. Va a ser un extravase claro, contundente. Cuidado. ¡Buen tiro! Tremendo disparo por parte de Allen Córdoba. Lo prendieron en la segunda. Parecía que llegaba tranquilo con ese extravase. Pero vaya cañón en el brazo que tiene Allen Córdoba. Cayó el segundo para los algodoneros. Sí, parecía que podía llegar fácil Dani Ortiz. Pero no contaba con el tremendo bombazo de Allen Córdoba. Ahí está la repetición. Primero el batazo por todo el Jardín Izquierdo. Ahí está. Y el tremendo bombazo hasta la segunda almohadilla. Para que simplemente deslice el guante. Y con la misma barrida le toque ahí entre los Spikes y la espinilla al jugador de los Pericos de Puebla. Se toca solo. Son de esos tiros en donde el corredor se toca solo. Llegó dos horas antes el disparo. El tiro fue tan bueno que mira ya. No había manera de esconder la pierna. No había manera de tratar de aplicar la chilanguinha. Extraordinario. Porque además el tiro lo hace sobre la marcha. La levanta de dos botes. Y en ese momento gira. Extraordinaria joya defensiva cortesía de Donald en Córdoba. Y para rematar la memorabilia y el merch, la merchandising que tiene este equipo de los soñadores de Hillsborough. ¿Qué te parece esta t-shirt? Cerveza, béisbol con el coyotito. Está bien. O sea, le echan ganas. ¿Sabes qué? Me gustaría que aquí en Liga Mexicana también tuvieran una semana de alter egos. Que cada equipo dijera, por ejemplo, la semana de la identidad, del reconocimiento a las culturas prehispánicas. Sería fantástico. Entonces, que los diablos se pusieran aquí en el uniforme, por ejemplo. De los tiotihuacanos. Un diablo o el símil de un diablo prehispánico de la cultura mexica o azteca. Y así fuéramos por regiones. Sería fantástico. ¿Cómo se dice Perico en Náhuatl, por ejemplo? Que tuvieran nuestros alter egos. No, y tomando en cuenta que prácticamente todas las franquicias de Liga Mexicana tienen ascendencia prehispánica. O sea, tienen alguna cultura. Todos, todos en este país. Si no lo tenemos en la comida, lo tenemos en las costumbres, en las fiestas. Dije teotihuacanos, lo que quise decir es de Tenochtitlán. De Tenochtitlán. Correjo. Antes de que me empiecen a tupir, si fui a la escuela. Soy licenciado en ciencias de la comunicación, pero soy payaso profesional. Entonces, aclaro. Multitalentos. Aclaro. Pero me gusta mucho lo que hacen con estos alter egos. Sería fantástico. O sea, hay que investigar cómo se diría, por ejemplo, en el caso de los Diablos. ¿No? Abrir ahí al Mictlán. Algún dios del inframundo. Que sí hay. No, el sí hay. Sí, claro. Lo acabo de ver porque recuperaron una pieza apenas hace poco. La puerta al Mictlán, que es precisamente esto. Ahí están los datos de José Torres adjudicándose la primera victoria para los del norte haciendo labor de relevo. En postemporada recetó 18 ponches. Fantástico. Fantástico. Con esa bola que cruza prácticamente todo el plato. ¿No le gusta otra vez al umpire principal? Híjole. Estuvo más adentro que el anterior que sí marcó con un spank. Se anda un poquito quisquilloso el umpire. Pero ¿sabes qué? Para los dos lados. Eso es lo que yo siempre resalto de la labor de los umpires. Que si cierran la zona es para los dos equipos. No es de que a este se la voy a cerrar y al otro la voy a abrir. No. La cierra para los dos. Y estas dudas son para las dos novenas. Y ahí está. Ahí le dijo, vas a ver, ¿no? Pero bueno, es parte del juego y como bien lo dice Rafita, ha estado para los dos lados. Y ahí batallando con el primer lanzamiento. Se queda baja y adentro. Primera bola mala. Hombre en la inicial para los pericos. Chris Carter que ha tenido una noche de ensueño. Le falta el triple. La gente lo sabe. Por eso lo están apoyando. Que ojo, un triple estaría mandando a la registradora. Al corredor de Puebla que es Cristian Adames. Vamos a ver si lo consigue. Chris Carter con cuadrangular, con sencillo, con doble. Una noche fantástica la que ha tenido el designado por parte de los emplumados. Lanzamiento adentro. No le quiere poner nada en la zona. Sabe del peligro que representa. Y es que a pesar de todo, los algodoneros solamente están a dos carreras. Estamos en la octava. Octava baja. Por cierto, saludos a Ángel Prieto que nos está viendo desde Dallas. Pero él es de Guanajuato. Apoyando al béisbol mexicano y disfrutando también. De la liga mexicana de béisbol. El zurdo viene para el plato, por el centro. Lo hizo el acelerador, 94 millas. Hay quienes dicen que le vamos a los pericos. No le vamos a los pericos. Pero si hacen algo bueno, los peloteros se tienen que decir. Y en el segundo juego, que fue una masacre. Y en el segundo juego, que fue una masacre, pues celebramos, o no celebramos, distinguimos, reconocimos el esfuerzo de Unión Laguna. Y nos ponían también en el chat que si éramos de los algodoneros. Pero no, o sea, simplemente es resaltar el gran trabajo de los peloteros. Le fracturó el espinazo a Chris Carter con esa curva. Lo dejó bailando en un tacón, cuenta llena. Y el algoritmo dice Tosnenetl. Así se dice perico en náhuatl. Tosnenetl. Tres y dos. Viene para el plato. ¡Uy, piconazo! Lo va a poner en la segunda almohadilla. Lo puso en la segunda almohadilla. Bueno, de todos modos había sido vaso por bola, entonces ahí está. Nada más para ponerle un poco más de drama. Un saludo muy especial también para Viri Paz, de parte de su mamá, Patricia Paz, que está cumpliendo 16 añotes y está viendo Home Run Azteca. Pues, felicidades. Los Tosnenetl. Mira, es martes. ¿Qué otra cosa puedes estar viendo en un martes por la noche si no es el béisbol de la Serie del Rey? Aparte ya se acabó el juego de la Selección Mexicana, ¿no? ¡Uy, tres-tres! ¡Ya, ya, ya! Con Uzbekistán. ¡Uy! Oye, pues entonces yo creo que Australia y Uzbekistán van a quedar en segundo y en tercero del Mundial. ¡Nosotros vamos a hacer cuartos! Por eso estoy pidiendo el Premio Nacional del Deporte, y esto va en serio, para la Selección Mexicana de Béisbol, tercer lugar en el Clásico Mundial del Béisbol. Pero fíjate, Toño, lo que es vivir en una realidad alterna, que esto es lo que hay que... Esto es lo que a mí realmente me molesta. Entrevistan al manager de la novena mexicana, que trae un equipazo, puro Grandes Ligas. Dice, oye, ¿cómo vamos a quedar? Nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, vamos a entregarnos a full. Terminaron quedado en tercer lugar. Entrevistan a la gente de Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a quedar en cuarto lugar. ¡Ay, ay, ay! ¿Es que no has visto cómo juegan? Pero bueno, el valor... Prometer no empobrece, dicen en mi rancho. Creo que es el pelotero favorito de todo el estadio. Ahora, yo estoy enojado con la afición poblana, porque en el Juego de las Estrellas no tuvo muchos votos Peter O'Brien. Yo también me extrañó mucho que no pudiera llegar al Juego de las Estrellas O'Brien. Yo voté por Peter O'Brien, eh. Es que ustedes le van a algodoneros, pero estás enojado con la afición de Puebla. Viene para el plato, Torres, que se metió en un embrollo, y él solo. Línea por el rumbo del Jardín Izquierdo, presta para la orquesta. ¡Otra vez al en Córdoba! Quitando las esperanzas de los pericos de hacer más amplia la brecha. Tenemos juego. A tres outs de la victoria, los emplumados. La última palabra la tienen los algodoneros. Juegazo a través de Home Run Azteca. Esto es la serie del Rey. Cuarto juego. Los pericos a punto de empatar la serie. Vamos, una pausa. Regresamos. En debut habrá tres tutores. El doctor García Zaguey Campos. Guiaremos a los participantes en todo momento. Los motivaremos, pero también les exigiremos al máximo. Es tu momento. Deja la talacha, porque ya llegó debut. Estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. En el Kraken se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina. El viernes a las 7 de la noche Mazatlán Cruz Azul a las 9 de la noche Tijuana Toluca por Azteca 7. Y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca. Regresamos a home run Azteca. Se fueron ocho entradas a tres outs de la victoria a los Pericos de Puebla. De esta manera, así sacaban ahí a J.C. Escarra, perdón, a Miguel Guzmán. Era J.C. Escarra el que lo sacaba después. Este batazo profundo de Dani Ortiz, pero no iba a contar con el bombazo de Allen Córdoba. Y de esta manera conectaba a segunda base con Albert Lara para poner el segundo out de la octava baja después del gran del gran batazo profundo ahí al jardín izquierdo, pero mejor lo de Allen Córdoba. Y Lara que simplemente dejó correr su guante para que con la barrida se diera el out y después de tu jugador favorito, mi Toño, a mi jugador favorito, así se consumó el tercer out. Estamos a tres outs de la victoria poblana. Trajeron a Elkin, Elkin Alcalá, el colombiano, el taponero, el hombre que sufrió en el juego número uno. Cuatro a dos la pizarra, un escenario similar a tratar de tapar el partido, de cerrar, de bajar la cortina. Cantado el primer strike para Tobalín. Son dos carreras nada más, pero se ha defendido muy bien Puebla. Ha mantenido en seis imparables solamente a los algodoneros, pero esto no se acaba. Los últimos tres outs son los más difíciles y más en esta circunstancia, en esta situación. Joven Elkin Alcalá, 26 años de edad, Tobalín en tres turnos que ha tenido como emergente, ha pegado dos imparables. Aquí no viene como emergente, viene como designado. A punto de empatar la serie Pericos, pero a mí me encanta el béisbol porque la novena es un enigma. La novena entrada es un misterio. La novena entrada es un acertijo. Es un laberinto del cual no todos saben salir. Alcalá ahora tirando en su estadio. Aguanta viento Balín. Hay que llegar con los nervios controlados, pero con la adrenalina a tope. Agusar los sentidos como bateador plantarte con carácter. Una bola y dos strikes. Séptimo, octavo y noveno, aunque van a venir seguramente emergentes. Alcalá viene para la goma otra pelota bajita y afuera. Un saludo hasta Reynosa, Tamaulipas para el compañero periodista también José Tijerín que ha estado siguiéndonos a lo largo de esta transmisión para todos los periodistas especializados en béisbol en todos los rincones del país que nos ayudan a contar historias tras historias. Dos y dos la cuenta. Alcalá para la goma. Batazo que controla de aire. Esa picó. Mete el tiro a Dames y sacan en primera a Tobalín. El umpire dijo que había picado esa bola y al final había que meter el tiro a la primera. Hay un out a dos de la victoria los pericos. Y a Dames que se estaba quejando pero quejate después a Dames porque ya había señalado ahí que picó ahí estaba el señalamiento pero finalmente con el lanzamiento a la primera almohadilla. Pero sabes que te quitas de broncas con el nervio no vayas a cometer un error mental y mejor metes el tiro a la primera. Viene Albert Lara segunda base solamente dos carreras. Y luego no vayas a poner nervioso ni al calaque así que sangre fría no tiene no tiene tanta después de esa novena entrada mientras vemos aquí recordando a México en el clásico mundial de béisbol que fueron diez días fabulosos en donde nos hicieron vibrar. Queremos se merecen el premio nacional del deporte en la categoría de deportes de conjunto no me vayan a salir con otras jaladas México se merece el premio nacional del deporte en deporte de conjunto y ahí estamos proponiendo también a Oliver Pérez en trayectoria 20 años en las mayores y a Lampag y el señor Alfonso Márquez que se ha abierto camino en las grandes ligas en la categoría de juez árbitro. Oye no vayan a salir con que la copa oro vale más que el mundial. No me vayan a salir con la copa oro ni nada de eso. Ayer ayer en conferencia de prensa le preguntaban al vaquero Navarrete justamente de si se creía merecedor del premio nacional también puede ser un candidato que está muy tranquilo pero categoría individual batazo de hit y esto se va a poner en fuego Albert Lara conecta el imparable hay un out y es ahora cuando las oportunidades que se desperdiciaron en los senderos por correr mal las bases empiezan a pesar y Kirke empieza a alentar ahí que no se te venga abajo tu taponero que Alcalá no se ponga nervioso otra vez porque empieza a entrar el flashback mi querido Toño la gente se empieza a poner nerviosa el cuadro se empieza a poner nervioso ahí te va ahí te viene Edgar Robles el jardinero central que ha tenido una noche con atrapadas estupendas bateando de 2-1 con una carrera impulsada la clave es envasarse para Edgar Robles y después que venga Alen Córdoba llenarle la casa de ser posible generar la presión y el nervio jugando cerrado el tercer avance Luis Tanquevix el roletazo atención buena para doble play a segundo a primera doble play y se acabó fulgurante relampagueante la jugada de doble Matanzo a la inversa de Miguel Guzmán para Adames y de Adames para cerrar en la primera otra vez se acabó el juego Puebla acaba de empatar la serie del Rey dos victorias por bando y esto comienza de nuevo esto se va a limitar al que sea capaz de ganar en tres juegos máximo salvamento para el Quinalcalá y una noche de muchas luces en el béisbol mexicano y ojo porque regresamos a la laguna el próximo viernes a través de Home Run Azteca tendremos el sexto juego de la serie pero también ojo porque los pericos de Puebla tienen ahora el momento anímico vámonos a nombre de Alfie a nombre de mi Toño Rosique este que les habla Rafa Yala gracias al algoritmo a todo el equipo que hizo posible empataron los pericos dos por dos la serie del Rey de Alfie 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 de Alfie